Buenos días a todos, en nombre del NLHPC, bienvenidos a esta nueva instancia en este curso de introducción al uso de la infraestructura del NLHPC. Mi nombre es Esteban Osorio, por ahí no tengo la lista de participantes, están José Morales y Ángelo Guajardo, parte del equipo del NLHPC, quienes me van a prestar apoyo durante esta presentación. Y bueno, bienvenidos. Bienvenidos. El objetivo de esta presentación que vamos a dar hoy es enseñarle un poco sobre el uso del clúster Wacolta-Leftraru. En una primera parte vamos a hablar cómo accedemos y cuáles son los recursos e infraestructura que tenemos dentro de nuestro clúster. Posterior a eso vamos a ver cómo vamos a utilizar SLAM, que es nuestro gestor de tareas, qué parámetros se utilizan, el uso interactivo de este versus la ejecución de scripts, también con comandos informativos para ver el estado de nuestras tareas y cómo podemos ver y monitorear las que se encuentran en ejecución. Posterior a eso veremos un poco sobre los módulos, que nos va a permitir cargar software, librería, que sean necesarios para nuestras tareas. Estos softwares pueden ser un mismo software en distintas versiones. Hablaremos un poco también sobre el escalamiento de tareas, que nos permite identificar la asignación adecuada de recursos como CPU y memoria RAM. Y todo esto incluye ejercicios prácticos. Entonces, hablando de los ejercicios prácticos, queremos que esta presentación sea dinámica, que participen. Por favor, abran sus micrófonos si tienen dudas, consultas. Se van a realizar ejercicios en grupo en ciertos momentos de esta presentación. Y desde ya es posible que algunos de mis compañeros los estén tratando de contactar. Si alguno de ustedes desea ser un voluntario, un alumno guía, debe presentar su, compartir su pantalla. Se le va a asignar un nombre de usuario y una contraseña para que puedan acceder al clúster y ejecutar los ejercicios. Conversando con el resto de los alumnos en cada una de las salas que se van a crear. Así que no tengan temor de levantar la mano, de interrumpir o preguntar algo por el chat. Estamos aquí para compartir conocimiento. Bueno, cuando hablamos del clúster, tenemos que entender que tenemos una gran cantidad de máquinas de hardware que están funcionando. Y cuando los usuarios acceden, llegan primero que nada a estos nodos. Y nodos que se llaman nodos de acceso, nodos login. Que son cuatro nodos, quienes ya tienen usuario, ya los conocen. Se llaman leftraru 1, 2, 3 y 4. Estas máquinas tienen procesadores Intel SEON CPU-E5-2660. Cada una de estas máquinas tiene 20 CPU y 59 GB de RAM. En estas máquinas pueden ejecutar tareas por hasta 30 minutos. Vamos a ir viendo por qué podemos ejecutar este tiempo y las diferencias que hay entre las distintas particiones. Estos nodos de acceso están orientados primeramente para que todos los usuarios accedan al clúster y puedan realizar pruebas de compilación, editar sus scripts y similar. Luego tenemos lo que son los nodos SLIMs. Estos son los nodos por defecto de cómputos que utilizamos. Tenemos 132 nodos. Estas máquinas cuentan con procesadores Intel SEON E5-2660-B2. Cada una de estas tiene 20 CPU con 46 GB de RAM. Acá los usuarios van a poder ejecutar tareas hasta por 30 días. Y cuando lanzan sus tareas al nodo, esta es la partición por defecto que se va a utilizar. A menos que requieran ejecutarlo y deben indicarlo de forma explícita el uso de otras particiones. Como por ejemplo, la partición general. Una partición general tiene... Disculpen los vehículos de afuera. La partición general tiene 48 nodos. Cuenta con procesadores Intel SEON GO 6152. Cada uno tiene 44 CPU y 187 GB de RAM. Como podrán notar, en comparación a diferencia de la anterior, tiene un poquito más de memoria RAM. También cuenta con el límite de 30 días de ejecución por tarea. Si la memoria anterior no fuese suficiente, contamos con nodos, nueve nodos, llamados Large Mem. Que estos tienen una gran cantidad de memoria RAM. Cuentan con procesadores Intel SEON GO 6152. Cada uno de estos tiene 44 CPU y tiene 765 GB de memoria RAM cada uno. Esto está destinado para tareas que requieran una gran cantidad de memoria. Y tiene también un límite de ejecución de 30 días. Y, por último, tenemos los nodos GPU. Estos nodos GPU, los cuales son dos, cuentan con CPU Intel SEON GO 6152. 44 CPUs cada uno. Con 187 GB de RAM. Y además cuentan con la GPU 2 NVIDIA VOLTA V100. Cada nodo. De 16 GB. Y con 5120 CUDA Cores cada una. Estas están destinadas a tareas que requieran de uso de GPU. Y también el tiempo máximo de ejecución de tareas es de 30 días. Entonces, la infraestructura del NLHPC con el conjunto de cada uno de sus nodos. Nos da que tiene la capacidad de 266 teraflops. Tiene un total de 5236 CPU, 191 nodos. Y a esto se le suma un almacenamiento de 4 petabytes IBM Spectrum Scale. Todo esto está interconectado con una red LAN InfineBand de 56 gigabits por segundo. De esta manera, el almacenamiento está compartido entre todos los nodos y a una velocidad increíble. Pueden ver en nuestra wiki, en la sección del hardware disponible, y leer un poquito más sobre cada uno de estas particiones y las características de cada una de estas máquinas. Muy bien, disculpa, ¿te van a dar una consulta? Sí. Sí, hola. Hola, buenas. Hola, no sé. Ahí tengo... Sí, buenas, buenos días. Ahí tengo una consulta. Claro, por un lado uno elige en qué partición va a tirar el modelo. Está la Wacol, la Slims. Y después, por otro lado, uno tiene los nodos, ¿cierto? Eso, ahí uno también elige los nodos, o... Ahí tengo la diferencia. ¿En qué consiste los nodos y en qué consiste la partición? La partición es un conjunto de nodos. Entonces, cuando tú lanzas, por ejemplo, en el nodo general tu tarea, el gestor de tareas que tenemos, Slan, verifica qué nodos están disponibles o cuáles tienen recursos suficientes para ejecutar tu tarea. Entonces, tú dices, quiero en la partición de Slims y puede que caiga en el nodo 1, 2, 3, 4, etc. Ya, perfecto. Sí. Es posible identificar o solicitar nodos específicos, pero tal vez eso te vaya a demorar un poco más. En la sección de ejercicios prácticos vamos a ver cómo lanzamos las tareas y cómo identificar las distintas particiones. De ahí vamos a ver cómo... algún otro detalle. Gracias. Ya. Entonces, ¿cómo accedemos al clúster? ¿Cómo accedemos a su poder de cómputo? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros nos vamos a conectar al clúster mediante una conexión SSH con una cuenta de usuario y contraseña. De esta forma, como les mencioné, teníamos cuatro nodos, que son Lefttral 1, 2, 3 y 4, que son nuestros nodos de acceso. Y estos nodos de acceso permiten trabajar directamente. Los usuarios no se conectan a las distintas particiones. Los usuarios pueden lanzar tareas a los nodos de cómputo mediante SLAM. Y a través del almacenamiento de 4 petabytes, el storage IBM que tenemos, toda esta información se comparte dentro de la máquina Lefttral, dentro de SLIMS, dentro de General, LARMEM y GPUs. Entonces, nosotros, como les indicaba, vamos a utilizar SSH hacia el host lefttraru.nlhpc.cl y de esa manera vamos a poder acceder a los nodos de acceso. No tienen por qué preocuparse si quieren acceder al 1, 2, 3 o 4. Son exactamente iguales. Van a ver el mismo contenido de información. Y pueden caer en cualquiera de estos nodos y no van a tener diferencia alguna. Para los usuarios de Windows, recomendamos PuTTY. Entiendo que también el PowerShell viene con un cliente SSH. Para usuarios de Mac OS X y Linux, ya cuentan con el SSH instalado en sus máquinas. Y solamente van a requerir una terminal. Como les comentaba, cada usuario tiene una contraseña. Y la contraseña puede ser hackeada. Es recomendable que sus contraseñas sean bastante fuertes, bien complejas. Y como no siempre nos acordamos de todas las contraseñas, y tener un papelito pegado en la pantalla con la contraseña no es adecuado, nosotros estamos recomendando el uso de llaves SSH. Para generar una llave SSH, esto nos va a permitir acceder al clúster sin ingresar una contraseña, pero de forma muy segura. En nuestra máquina local, en nuestro computador personal, vamos a ejecutar el comando SSH keygen para la generación de esta llave. Y posterior a eso, podemos copiar la llave a Leftraru, a nuestro nodo de acceso, con el comando SSH-copy-id, indicando mi nombre de usuario, en este caso, deipowman, arroba leftraru.nlhpc.cl. Una vez que la llave ha sido copiada correctamente, podemos utilizar el comando SSH de manera normal. SSH Dave Bowman arroba leftraru.nlhpc.cl. Esto es bastante seguro. Esto es bastante seguro. Y el único requerimiento es no compartir sus llaves con otras personas. Y se debe ejecutar en cada uno de sus computadores. Si tienen un laptop, el computador de la universidad, el computador del trabajo, en cada uno de ellos, pueden ejecutar estos comandos y van a poder generar sus llaves personales, que a la vez también son únicas, de acceso. Bueno, veamos qué es SLAM. SLAM es nuestro gestor de tareas y administra los recursos de las particiones de electrónico a colta. También gestiona las tareas en ejecución y las que se encuentran en espera. Y además permite reservar recursos, los cuales son compartidos entre todos nuestros usuarios. Como les mencionaba, cada partición permite la ejecución de tareas por hasta 30 días, a excepción de los nodos de acceso. Y si en algún momento se encuentran que necesitan realizar una tarea que requiera más de 30 días, existen ciertos métodos que escapan de este primer curso. Por lo personal, he visto muy pocas veces tareas que requieran más de 30 días, pero es posible. Un detalle con respecto a las tareas en ejecución y en espera. En el caso de que, si por ejemplo estamos todos nosotros lanzando en una misma partición una gran cantidad de tareas, SLAM permite y asigna distintas prioridades a cada uno de los usuarios. En este caso, casi por orden de llegada. Quien lanza una primera tarea, si existen los recursos, comienza a ejecutarse. Y así sucesivamente, y los usuarios que lanzan tareas cuando no hay recursos compartidos, SLAM deja una cola de trabajo en espera y empiezan a entrar uno a uno a medida de que los recursos se liberen. De esta forma, ustedes pueden enviar su tarea al clúster, se desconectan, apaguen en su computador personal, y eventualmente su tarea va a estar finalizada. Y cuando vuelvan a conectarse, van a tener sus archivos de salida disponibles para su uso. Una vez que estamos conectados a través de la terminal, ¿no es cierto? Y queremos saber cuál es el estado de estas particiones para saber si voy a tener un gran tiempo de espera o ya tengo tareas en ejecución, o si las tareas que dejé pendientes ya se ejecutaron, tengo un comando que se llama s-info que permite ver el estado de las particiones. Como vemos en este ejemplo, s-info nos muestra seis columnas. La primera columna, partición, nos muestra las particiones Slims, General, LargeMem, GPU, Debug. Vamos a empezar por la última. La Debug corresponde a los nodos LeftTarU uno al cuadro. Si ven la última columna, NodeList, verán que están los nombres. Y la primera, Slims, es la única que está marcada con un asterisco, es nuestra partición por defecto. Significa que todas las tareas van a entrar ahí si es que no indicamos otra partición. Veamos columna por columna. La primera es partición, la siguiente corresponde a la disponibilidad. Las particiones están en estado App, significa que están disponibles para todos nuestros usuarios. Y nos vamos a saltar a la columna de nodos, que es el número de nodos disponible en cada una de ellas. en sus distintos estados, que es la siguiente columna. Empezamos con un estado de Drain, que es un estado especial cuando las tareas están finalizando. Y ese nodo va a entrar en algún modo en que no permite que se ejecuten tareas, usualmente por actualizaciones de software, mantenimiento, aumentos de memoria RAM o similar. Seguido por un estado Mix. Este estado Mix corresponde a un estado donde los recursos de los nodos listados tienen tareas en ejecución y a la vez tienen recursos disponibles. El siguiente estado, Allocated, resumido como Alloc, corresponden a nodos que tienen tareas en ejecución que están utilizando todos sus recursos. Estos nodos no pueden ser utilizados mientras tengan tareas corriendo. Y el siguiente estado, Idle, corresponden a nodos que están sin carga. Entonces, cuando yo lancio una tarea, digo, hey, en la partición Slims existen 55 nodos que están disponibles por completo. Voy a lanzar mi tarea y uno de esos nodos, si vuelvo a ejecutar el comando SAINFO, va a pasar a Mix o a Located dependiendo de la cantidad de recursos que yo asigne. Y de esta misma forma ocurre con las distintas particiones. Por ejemplo, en general, vemos que tiene nueve nodos que tienen recursos disponibles y al mismo tiempo están siendo utilizados y treinta y nueve que están utilizados por completo. Y así, a medida que vamos bajando en este ejemplo. Al costado derecho de su pantalla se ve un pequeño cuadro con muchas celdas verdes, algunas rojas y una que está naranja también. Corresponde a una representación gráfica del dashboard. vamos a verlo un poco más adelante también, que muestra el estado gráficamente. Los nodos que están en color rojo son nodos que están siendo utilizados y entre más rojo a mayor carga. Los nodos que están en verde son los nodos que están disponibles. Pues bien, ya sabemos cómo ver el estado de las particiones. Ahora quiero saber qué tareas tengo yo en ejecución. Cuál es el estado de ellas. Y para eso vamos a utilizar desde nuestra consola el comando SQ. El comando SQ nos entrega información de las tareas que tenemos en ejecución o están pendientes. Y nos muestra la información como el primer dato es el job ID que es un número de identificador muy útil que siempre lo solicitamos. Cada vez que algún usuario tiene alguna situación con alguna tarea en específico le pedimos que por favor nos indique cuál es su job ID. De esta manera podemos identificar la tarea, la partición, el usuario y distintas situaciones que pueden ocurrir. La partición en la que se está ejecutando, el nombre de la tarea, el usuario quien está ejecutando la tarea, el estado que en este caso está marcado por la columna ST, el tiempo de duración, la cantidad de nodos y en qué nodo se ejecuta. Los estados de una tarea pueden ser pendientes en ejecución o fallidos finalizados. Esos son los cuatro estados típicos que van a ver cada uno de nuestros usuarios. Esperamos que los trabajos fallidos sean los menos. Y también podemos ver qué es lo que ocurre con las tareas con este otro comando, el comando SACT espacio guión X mayúscula. También nos muestra el Yovide, dato muy importante, la columna con el nombre de nuestra tarea, también la partición, quien lo está ejecutando, la cantidad de CPU que está utilizando y el estado. En este caso vemos que tiene dos tareas en ejecución y dos tareas que están completadas y finalizadas. Es muy importante que también sepan estos comandos, cada usuario puede ver sus propias tareas, no pueden ver tareas ajenas, la privacidad de cada uno de ustedes nos resulta muy importante. Si en algún momento necesitan obtener más información de alguna de sus tareas, deben indicar con el Yovide el comando ese control con el parámetro guión DD espacio show job mostrar trabajo y el identificador único. Aquí pueden ver gran cantidad de datos metadatos con respecto a su tarea. Por ejemplo podemos ver el ID del usuario junto con su UID, el identificador del grupo del usuario, la prioridad de nuestra tarea, podemos ver cuál es el QoS de nuestra tarea asignada, el estado en este caso es running, también datos importantes como el momento en que se envía la tarea, el submit time y el momento en que comienza a ejecutarse, también en el caso de que haya finalizado vamos a ver el end time y otros datos que pueden ser interesantes para cada uno de ustedes si es que lo requieran. Ya hemos visto hasta el momento qué son las particiones, el estado de las particiones dentro del cluster, saber en qué estado se encuentran nuestras tareas. Entonces, ¿cómo enviamos tareas? Tenemos dos opciones, el modo interactivo que requiere que estemos delante de la consola es utilizando el comando sran y el comando que queremos ejecutar o puede ser nuestro script. El comando sran lanza una tarea al gestor de slan y al momento en que se encuentren los recursos va a ejecutar el comando que hemos enviado o el script que hemos enviado. En este caso, ejecutar comando hostname y el resultado va a ser el nombre del host que en este caso es el cn028 En el caso de que yo quiera lanzar una tarea de un script de modo no interactivo debo utilizar el comando sbatch junto con el script y vamos a obtener el yo vide de nuestra tarea una vez que hemos enviado nuestra tarea con el comando sbatch volvemos a tener el control de nuestro terminal podemos hacer otras cosas y cuando yo quiera saber el estado de nuestra tarea ejecuto el comando que hemos visto sq y vemos las columnas que ya conocemos juvide la partición el nombre quien lo está ejecutando el estado en que se está ejecutando en este caso r de running el tiempo que lleva de ejecución y el nodo en el que se está ejecutando vean que interesante que en este caso el script se está ejecutando en el nodo cn105 cuando el comando anterior el srun hostname se ejecutó en el cn028 y aquí viene un comando muy útil el comando scancel el comando scancel nos permite cancelar las tareas que tenemos en ejecución para eso debemos indicar el juvide es posible cancelar todas las tareas de nuestro usuario pero eso podría ser tal vez vamos a cancelar una tarea que no queremos detener ese cancel permite cancelar las tareas y es muy recomendable cuando detectamos que tal vez le entregamos mal un parámetro o necesitamos hacer alguna corrección en nuestro archivo y este comando nos va a venir de ayuda para detener y así evitar consumir recursos de manera innecesaria dentro del cluster para quienes ya manejan linux o macOSx a través de la terminal y los usuarios de windows que también conocen el mundo un poco más de este mundo cada uno de estos parámetros de estos programas soporta varios parámetros y los vamos a ir viendo con mayor atención a medida que avancemos en el curso estos parámetros de slan los que utiliza el comando sran y lo que utilizan los scripts de sbatch son los siguientes estos son los mínimos que recomendamos el parámetro menos j asigna el nombre de la tarea podemos ver en la columna del centro distintos ejemplos el parámetro menos p indica la partición a utilizar en este caso si yo quiero utilizar la partición slims indico menos p minúscula espacio slims si quisiera utilizar la partición large p menos p large men y así sucesivamente el parámetro menos n es el número de procesos que vamos a necesitar ejecutar el parámetro menos c es la cantidad de cpus por procesos que vamos a utilizar si utilizamos menos n 1 menos c 20 significa que un proceso va a tener 20 cpus asignadas y en el caso de que queramos agrupar tareas por nodo podemos utilizar el parámetro guión guión ntask guión per guión nod indicando el número de tareas por nodo que queremos agrupar esto es cuando el parámetro menos n es mayor a 1 este parámetro nos va a agrupar las tareas y el parámetro guión guión mem guión per cpu es la memoria por cpu que va a ser asignada en el caso de que yo no asigne los parámetros menos p menos n menos c y mem per cpu los valores por defecto son particiones slim un proceso una cpu y mil megas de ram por defecto hola buenas si hola buenas es que no estoy no no entiendo muy bien la diferencia entre el parámetro menos c y el de procesos por nodo el parámetro menos c y el de el per node ¿te dijiste? el menos n ah el menos n y el menos c exacto si mira el el proceso va a ser una tarea que tú vas a ejecutar ese es un proceso que tú estás ejecutando y el menos c es la cantidad de cpu que tú le vas a asignar a esta tarea puede ser que tu tarea requiera de una cpu o puede ser que requiera utilizar 6, 10 20 cpu por tarea ah entonces son como los recursos que yo tengo para mi tarea en este caso en efecto que la puedo dividir en efecto entiendo entonces si tú asignas dos procesos y tienes un menos c10 vas a utilizar 20 cpu en total un proceso va a utilizar 10 y el otro va a utilizar otros 10 entiendo si bueno algunos parámetros informativos que son útiles es el parámetro menos o que indica cuál es el registro de salida y el parámetro menos e que indica los el archivo de errores que vamos a tener si omitimos el parámetro menos e la salida de errores va a quedar también en el archivo de salida y contamos con el parámetro mail user y email type que permite enviar correos a los usuarios cuando nuestra tarea cambie de estado ¿qué significa esto? cuando nuestra tarea entra a la cola de slam y se encuentra pendiente si pasa un cierto tiempo y comienza a ejecutarse el usuario recibirá un correo indicando su tarea entra en ejecución si la tarea se encuentra finalizada va a recibir un correo su tarea finalizada si su tarea falló por algún motivo va a recibir un correo que le va a indicar que su tarea ha fallado de esta manera el usuario puede estar simplemente atento a su correo electrónico tal vez en su celular y no tener que estar conectado atento a que su tarea finalice tal vez después de como lo dijimos en algún momento 30 días bueno vamos a empezar con el primer ejercicio vamos a dividir a los participantes en grupos y el primer ejercicio ¿alguien habló? ¿alguien dijo algo? perdón sí yo tenía otra pregunta sobre el parámetro para enviar al correo ¿uno puede enviar los resultados de las modelaciones por ejemplo a nuestros correos o tiene necesariamente que verlos solamente por los servidores? si quieres ver los resultados obtenidos de los procesos tienes que rescatarlos tú directamente no podemos hacer un adjuntar los resultados el archivo no sé si obtienes un csd por ejemplo un documento de algún tipo eso no lo podemos adjuntar por correo ¿qué comando se ocupa para que yo rescate esos procesos? perdón puedes utilizar el comando scp puedes utilizar también aplicaciones gráficas como filesila sí scp filesila rsync es otro también si tienes una gran cantidad de información podrías utilizar rsync scp sí scp sí ya rsync sftp sftp también ese es otro sí hay altas opciones hay varias opciones podrías incluso si tienes no sé si utilizas una máquina con con genoma en tu computador conectar el gestor de archivos a un servidor vía ssh y podrías tenerlo casi como una carpeta hay varias formas se puede hacer perfecto muchas gracias bueno el primer ejercicio vamos a ejecutar el comando hostname en la partición slim de manera interactiva con srm esto se debe realizar con un único proceso también lo queremos ejecutar con dos procesos iguales y aquí viene la agrupación de nodos con dos procesos en distintos nodos vamos a asignar que tenga dos hilos en este caso sería el parámetro menos c y que vean qué resultados obtienen en cada uno de estos puntos de esta forma van a poder responder cosas tan sencillas como cómo separo mis tareas que tienen que ver con esto en los distintos nodos también identificar cuánto sería el máximo cuántos cores pueden reservar y qué diferencia hay en la partición general llegan en la prueba de reservar más cores de los disponibles para ver qué es lo que sucede y qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando recuerden deberían ustedes haber podido descargar la presentación y los ejercicios PDF les puede ser muy útil ese documento y si Pablo Ángelo y o José ya tienen los grupos hechos podemos pasar al primer ejercicio sí voy a crear los grupos en vista de la cantidad de participantes creo que con dos grupos estaríamos así que voy a crear los grupos inmediatamente recuerden recuerden si alguien tiene preguntas dudas levanta la mano abre el micrófono sí yo aprovechando tengo otra pregunta para por ejemplo los trabajos que duran más de 30 días yo estuve leyendo y sé que hay un comando que es como checkpoint los checkpoints permiten guardar un estado de tu tarea para que cuando lo vuelvas a ejecutar comiencen desde ese punto cada programa puede tener distintos mecanismos es necesario identificar qué software es el que tú estás utilizando y ver qué herramientas disponibles existen que se puedan utilizar al respecto ah ya entonces es como poner una pausa a mi a mi trabajo y que lo retome desde ese desde ese punto claro claro más que más que una pausa es como pasar la posta en el sentido de que después de los 30 días tu tarea se va a finalizar sí o sí perfecto y entonces debes volver a lanzar una nueva tarea que sería otro proceso pero que toma el estado previo de tu siguiente tarea entiendo claro pero igual en la vida real son pocas las tareas que duran 30 días en otros clúster y el tiempo de ejecución de una tarea es de 7 días así nosotros somos bastante generosos con 30 días pero sí checkpoint sería la solución a eso pero creo que no lo tenemos implementado porque está en está como en beta esa parte ah ok muchas gracias ya voy a abrir los grupos para que empiecen a ingresar muchas gracias jose hola buenas a mí a mí me pasaron la clave ya genial la accesa ¿puedes compartir tu pantalla y conectarte? han usado antes de SSH ¿verdad? sí sí no hay problema vale dice que le tengo que o sea tengo que solicitar permiso para compartir pantalla oh ¿Esteban? déjame déjame revisar vale Manuel Cano me suena tu tu nombre yo trabajé en el en el 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 BMG hace un montón de años y después mi hermano trabajó ahí también ah voy a hacer por ahí estoy revisando y requieres permisos para compartir pantalla Isaacs de host to give you permission to record sí para compartir pero pero record es grabar el es un botón dice share screen mala mía sí el de al lado el de al lado que lo ocupo Zoom no tampoco pero nos permite grabar las presentaciones para subirla a YouTube exacto ahora no sé si le compartieron las contraseñas a todos los usuarios para que si quieren se motivan y y también hacer los ejercicios no lo sé yo di la indicación de que buscaran a ciertos alumnos guía pero si tengo tengo el listado por acá si alguien más quiere acceder sí si Rocío y Manuel me pueden dar acceso de nuevo a la reunión que tengo que activar los permisos en el compu y tengo que revisar la aplicación ya sí no hay ningún problema vamos a Rocío o Manuel si quieren también podríamos asignarle a los usuarios si se los voy a buscar Manuel los puedes compartir pantalla y mientras esperamos a Sebastián y Sebastián hace el otro ejercicio y así vamos todos vamos rotando y vamos metiendo mano no sé qué usuarios le pasaron a Sebastián ah bueno lo sabe a José ah pero deja ver porque probablemente ah ya que se puede con el cual entregar no sé si puedo copiar todo esto se llama eh admitir eh vamos chato eh voy a asegurarme que sí estamos solamente nosotros usuario usuario es ah Rocío dice que no tiene audio student micrófono 76 ahí está y recuerden que es CH 26 26 en el HPC 20 ya ya estamos viendo tu pantalla así que si puedes compartir la terminal ¿Se ve bien? Sí se ve bien ¿Y qué vamos a hacer primero? presentación ya el primer ejercicio dice ejecutar el comando hostname en la partición de slim con un único proceso con dos procesos iguales con dos procesos en distintos nodos y con un proceso y dos hilos entonces ¿cómo ejecutamos de forma interactiva? con ese run estoy dale con el cerrando haciendo trampa dale si puede soltar los dedos de ahí mirando la presentación como como era la sintaxis correcta ahí si rocío nos apoya por el chat también así que estamos mirando ese run vamos a hacer que ese run corra hostname claro dice con un único proceso siempre hay un detalle siempre el comando ejecutar va al último del comando de todos los argumentos ok ya estás de regreso va a ganar tiempo ahí Manuel está compartiendo por ahora pero en el otro ejercicio lo comparte tú Sebastián podrían tratar de acceder también y probar ustedes mismos claro el ejercicio tal igual pueden meterse y hacer lo mismo que está haciendo aquí Manuel ya dice ejecutar el comando hostname en la partición slim recordar que siempre el comando va al último de todos los argumentos sería así con ese final eso dale aquí aquí nos respondió el mismo nodo el CN 113 es un nodo de cómputo del clúster nos respondió el mismo en los dos comandos uno le pusimos el menos p que es para indicar la partición y el otro no ¿por qué creen ustedes? slim debe ser la partición por defecto exacto slim es la partición por defecto que tenemos nosotros en el clúster entonces pongan o no pongan la partición va a ser slim ¿ya? si quieren otra partición por ejemplo general gpu largeman tienen que indicar la partición sí o sí porque si no la estaría ejecutando en el slim ¿cierto? si quieres con un único proceso ahora dice con dos procesos iguales tenemos dos procesos que se ejecutaron para el comando hostname ahora un gasto horrible de recursos para el comando hostname pero a modo de ejemplo sirve entonces ya tenemos ¿perdón? se ejecutaron en el mismo servidor se ejecutaron en el mismo servidor porque no indicamos que queríamos en servidores distintos o en nodos de cómputo nosotros para nosotros son físicamente claro son servidores pero para nosotros son nodos de cómputo ¿ya? dice con dos procesos igual lo acabamos de hacer con dos procesos en distintos nodos voy a tener que guiarme porque no sé cómo ya hay un comando que uno no le puede indicar las tareas por nodo había una presentación que mostró Esteban que decía el n-tags per nodo Ah ok ya Ha sido escribido ahí por el chat con n-tags efectivamente n-tags per nodo es el per nodo Exacto Entonces estamos diciendo una tarea por nodo Entonces ¿qué debería hacer antes de ejecutarlo? ¿Qué nos debería mostrar? Sebastián si querés abre también tu micrófono por favor Dos nombres de nodo distinto Correcto Veamos qué es lo que resulta Y son distintos Y son distintos El CN-103 no nos apareció Gracias ¿Por qué no nos apareció? Porque tal vez está siendo utilizado lanzaron una tarea se ocupó ahí y nos entregó otro Ya esto esto funciona así SLAM se dedica y se tarea en buscar recursos disponibles y vio que ahora cambió que está el el 17 y el 18 disponible y dijo ya ejecutalo ahí La próxima es con un proceso y dos hilos Aquí hicimos con dos procesos distintos Ahora queremos que sea un proceso pero que este comando hostname lo resuelvan dos hilos Los hilos los declaramos con la con el argumento menos c Exacto Y el ntaxpernode estaría de más En el trito rigor si lo dejas tal cual va a ser un igual porque el proceso que está ejecutando es uno y ntaxpernode es igual a uno Ahí si fuera un número distinto un dos por ejemplo estaría haciendo ruido pero al no indicar el argumento por defecto el valor es uno ¿Qué pasó aquí? Tenemos el CN132 eso no respondió pero al indicar que fuera el menos c2 estamos asignando dos CPU a un proceso para que resuelva el comando hostname ¿Ya? Eso ¿Qué resultados han obtenido? ¿Cuántos cuerpos reservar por por tarea? ¿Cuántos cuerpos sería lo máximo que yo le podría asignar acá el menos c ¿Cuánto podría ser? o el el menos n Rocío Sebastián también pueden en la partición slim ¿Cuánto pueden ser? Slim dice que tiene tres nodos Slim no es o sea el stream tenemos puedes ejecutar el comando ese info para ver el estado de de las particiones ya en 28 ¿No? 28 hay 28 ¿No? en estado mix eso significa que hay CPU libres y CPU que están siendo utilizadas hay 102 nodos que están ocupados completamente y un nodo que está disponible pero ¿Cuántas CPUs tiene un nodo de cómputo en la partición de Slim? Eso lo vimos al principio en la descripción de la infraestructura la 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 tiene 20 cpu por nodo eso muy bien y rocior no slim tiene 20 cpu tenemos la partición slim que tiene 20 CPU y 46 GB de RAM tenemos la partición general que general tiene 44 CPU y 172 GB de RAM si no me equivoco tenemos la partición Larsman que tiene 44 CPU y 768 GB de RAM la partición GPU que tiene 44 entonces la cantidad de hilos está limitado a la cantidad de CPU que tiene el nodo de cómputo en el caso de una tarea OpenMP si fuera una tarea MPI MPI se puede ejecutar en múltiples nodos pero la cosa cambia más adelante lo vamos a ver entonces ¿cuántos cores puedo reservar por una tarea? ¿en la partición Slim? cores cores es lo mismo que CPU sí en 20 20 ¿por qué ese número? porque son las hebras que aguanta la CPU de exacto de esos nodos ¿qué diferencia hay con la partición general? la partición general tiene distinto número de nodos distinta capacidad de RAM también y distinto número de CPU k por nodo yo les voy a dejar un enlace al generador de script y aquí hay una pregunta que sería como ensayo y error ¿qué ocurre si reservo más cores de los disponibles? probemos nosotros dijimos que la partición Slim tiene 20 CPU ese C dejémoslo en uno dale con 20 para que veamos la diferencia dale no es obtenible disculpa el que está compartiendo ¿podría achicar un poquito la pantallita de abajo? así como un poco ¿achicaro? ¿agrandamos? achicar de abajo así como no, no de abajo es que me tapa justo un nav del zoom entonces no veo más bien los comandos haz clic sobre la pantalla que está compartiendo un clic y te desaparece la barra inferior no, no ahí está ya la barra se superpola ese error es correcto el error que obtuvo ahí es correcto porque si te das cuenta el mensaje dice la cantidad de CPU por nodo no puede ser otorgada porque te está pidiendo 21 CPU cuando un nodo solamente tiene máximo 20 ¿se entiende eso? dice unable to locate resources dice imposible de otorgar los recursos ¿se entiende el mensaje no es cierto Manuel? sí o si tienes dudas pregúntalo es el momento la computación de todo no no es no es no es sostenible claro al fin y al cabo en la multiplicación del menos n por el menos c te va a dar la cantidad de CPU que está reservando no puede superar a lo máximo que tiene el nodo de cómputo en el chat les dejé un enlace al generador de script que en la parte inicial viene un cuadro resumen con la cantidad de nodos CPU y RAM por cada uno de ellos ¿tienen alguna duda? ¿consulta? ¿inquietud? ¿una? ¿se entiende rocío? yo tengo una consulta pero más que nada para que si es posible que me manden las contraseñas de nuevo porque como reinicie se me eliminó todo no alcanza a guardarlas dame un segundo y te la copio de inmediato perfecto y si es que me podría mostrar como lo hicieron ustedes al inicio no sé como va a ser scroll hacia arriba por favor va a ser como el scroll ya sé ahí dejé nuevamente el usuario y la contraseña en el chat Sebastián vale vale o sea esa es la conexión la password pusiste la que me dieron ¿no? sí es la misma dale vale creo que hemos ejecutado eso no lo sé eso vale vale estos usuarios tienen son normales ¿verdad? no es que uno pueda ejecutar algo como destructivo RM o algo así son normales en el fondo podría solamente borrar tus datos no hay no puedes excluir los los permisos en caso de necesidad nos contactas a nosotros y vemos qué situaciones específicas cada usuario tiene si está conectado mi compañero yo no puedo ingresar ¿verdad? porque me da acceso sí, sí, puedes ingresar podrías ingresar ¿y si tengo permiso denegado? ¿te equivocaste muchas veces con tu contraseña? ¿o no? no, pues una vez una vez fíjate viene al momento de ocupar la contraseña para poder acceder si se accede más de tres veces con régimen de pago no creo que son tres se bloquea la IP y ahí es necesario que nos contactes a nosotros no, a ti que manda un tic a soporte no, no fue mandar tu dirección IP por interno tu pública por interno y te desbloqueamos pero lo voy a revisar verifica el nombre usuario y contraseña inténtalo de nuevo Sebastián voy a ver si puedo ver vamos a revisar denegado no denegado déjame revisar pero por mientras compártelo a este dan tu IP pública para revisar en el firewall si es que está denegado vamos a ver de que estamos probando se volvió el número soy student 76 bueno acá lo que ejecutaste es la información de la CPU ahí dije CPU 20 triad 1 por defecto en lo que es super cómputo el tema de los triad viene deshabilitado porque si no estaríamos haciendo trampa estaríamos mostrando que tiene 40 hilos o sea 40 CPU pero en realidad tiene que ser CPU física lo que es HPC trabaja con CPU física y no virtualizadas como lo que es el el HT ya y claro si lo habilitamos podríamos multiplicar por dos fácilmente nuestros recursos de cómputo pero no no se ve entonces aquí puedes ver que tiene dos sockets el el server tiene dos sockets y cada socket tiene 10 CPU o 10 cores ya y estos cores hacen la suma de 20 por un tema de afinidad un poquito como rellenando el tema por un tema de afinidad SLARM siempre te asigna la CPU de un mismo socket y el tema rendimiento es mucho es mucho mejor el rendimiento cuando se trabajan con la CPU de un mismo socket ahora si reservas 10 te va a asignar las 10 de un mismo socket si reservas 20 te va a asignar la CPU del mismo nodo las 10 y 10 de cada socket siempre va a ser eso y si tú asignas 40 te va a asignar los nodos que estén que estén al lado que estén conectados en la misma red esto trabaja por infinio entonces siempre hay todo un tema de rendimiento de alto rendimiento voy a consultar cómo están en la otra sala voy a mutearnos un segundo ¿tienen consultas? ¿dudas? a ver este mismo comando lo podría ejecutar en la partición general por ejemplo ¿podrían hacer un pequeño recap del inicio cuando no estuve? por favor si es que no hay problema sí a ver la primera decía ejecutar hostname con un único proceso exacto entonces el menos n indica cuántos procesos en la tarea voy a ejecutar tal tema tenemos tarea la tarea es lo que nosotros estamos enviando al clúster ¿ya? los procesos es el comando o la instrucción a ejecutar ¿ya? y los hilos son cuántos CPUs voy a trabajar por cada proceso ¿ya? un proceso si lo si lo defino como como tarea MPI sería también una CPU pero si yo le defino el menos C el menos C es el que lleva las CPUs para poder trabajar ese es con un único proceso con dos procesos iguales con dos procesos iguales en el comando anterior ahí Manuel no le había puesto el menos P Slims y se ejecutó bien ¿por qué? porque la partición por defecto ¿cuál es? Slims claro igual siempre aunque sea por defecto es bueno indicarle que partición voy a trabajar para tenerlo claro uno también y que no sea algo como automágico sino que es bueno saber a dónde estamos mandando entonces ahí estamos con dos procesos iguales en la partición de Slim y ejecutando el comando hostname voy a la sala 1 porque no me respondieron por el chat así que los dejo acá acá fueron hola hola ¿cómo están? justo se fue lejos ya entonces ¿estamos listos? ya vamos cerramos y volvemos a la sala principal gracias claro bueno cualquier duda consulta la nota y después la revisó ok creo que estamos todos ¿cómo les fue en el primer ejercicio? ¿me escuchan? necesito quiero saber si alguien quiere compartir su pantalla y comentar cómo les fue en el primer ejercicio voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento Angelo José ¿quién compartió pantalla en su grupo? o si Manuel Cano quiere compartir pantalla o Sebastián tal vez de nosotros Maura no sé si quiere compartir igual Maura ¿querés compartir y mostrar qué fue lo que hicieron con el ejercicio número uno? ¿estás embuteada Maura? ¿aló? ahí sí ahí sí estoy compartiendo ¿qué? estoy compartiendo ¿no? no sé por lo menos ahí sí ahí sí 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 entonces tenemos aquí pero primero nos conectamos la primera tarea la primera tarea era ejecutar el comando postname en la partición sims con un proceso tiene igual o sea menos uno o sea menos n uno después con dos procesos acá o sea eso es lo que tengo que decir perdón con un proceso y dos hilos entonces aquí eran ahí eran dos procesos y cada proceso en modo distinto exacto sí y ahí se ve CN017 y CN015 ¿cómo? y ahí se ve que se asignaron al complete node CN017 y a CN015 exacto ¿sí? perdón en modo distinto eso sí y aquí no me acuerdo porque hicimos este N1 C2 ah dos es no sí ese es un proceso con dos hilos sí y como ves se ejecuta en un solo nodo porque es un proceso el CN112 pero levantó dos hilos levantó dos hilos luego tratamos de ver el tema de pedir más procesos y nos dio un error de que la cuota o la QS del usuario excede es decir la QS de Student son 88 cores y como se pidieron 100 acá no existe esa QS asignada para este usuario el último el último con un número en ese caso el último claro acá vimos que con 50 también te va a asignar está dentro de la QS se demoró un poco pero generó 50 instancias 50 procesos y ahora tratamos de replicar el problema más abajo acá ya cuéntanos acá qué es lo que lo que pasó que en Slim solamente se puede ocupar 20 aquí nos pasamos por eso 0 a 20 correcto ¿quién puede explicar por qué no está indicando la partición? porque la partición por defecto es la Slims Maura ¿está correcta? sí correcto si tú quisieras ejecutar este mismo comando en otra partición tendrías que indicar qué partición es ya veamos entonces perfecto y las preguntas que decían ¿cuántos cuerpos reservar por tarea? en Slim 20 correcto ¿por qué ese número? porque es el máximo que se puede en Slims la cantidad máxima de CPU que tiene el nodo de cómputo Slim correcto ¿qué diferencia hay con la partición general? en la general se puede 44 correcto ¿qué ocurre si reservo más core? dice que no puede ser satisfecho perfecto muy bien voy a dejar de compartir ok gracias vamos a continuar con vamos a continuar entonces con la presentación voy a compartir mi pantalla ok pues bien excelente veamos entonces ahora bueno acabamos de ver cómo ejecutar el comando de SRAM de forma interactiva le entregamos algunos de los parámetros que se utilizan con el gestor de tareas y vamos a utilizar estos mismos parámetros para poder crear scripts los scripts nos permiten lanzar tareas mucho más complejas que van a requerir de software van a requerir una sintaxis distinta cuando ejecutamos un comando directamente para eso vamos a utilizar un script que puede ser editado en su editor de texto preferido nosotros utilizamos NeoVim Vim Vim V-I Nano están disponibles Nano es el más sencillo para quienes no estén acostumbrados a Vim pueden copiar sus scripts de su máquina al clúster también y la estructura es la siguiente comenzamos con el chipank que es el símbolo numeral exclamación slash bin slash batch seguido de los parámetros que vamos a utilizar todos ellos con el símbolo numeral s batch en mayúscula y los parámetros que ya hemos visto menos j que es el nombre de nuestra tarea menos p que indica el nombre de la partición el menos n que ya lo vimos en el ejercicio anterior que es el número de proceso el menos c número de cpus y los parámetros como menos o y el menos e que son los archivos de salida y de error respectivamente y mail user y mail type que son los parámetros asociados al envío de información mediante correo electrónico si se dan cuenta todos estos comienzan con el símbolo numeral no lo confundan con comentarios por favor si colocan símbolo numeral espacio ese batch no les va a funcionar tiene que ser sin espacio y en nuestro ejemplo tenemos el comando sleep 10 que lo que va a hacer va a dormir por 10 segundos nuestra aplicación y va a finalizar el sleep 10 lo podrían reemplazar por el comando hostname que vimos en el ejercicio anterior podría ser un script en python podría ser una aplicación worth un sinfín de posibilidades y una vez que ya tenemos nuestro script lo ejecutamos con el comando sbatch y el nombre de nuestro script de esta forma sbatch va a tomar la tarea que hemos editado y la va a agregar a la cola de ejecución y como se mencionó si hay recursos disponibles va a entrar en ejecución de lo contrario va a quedar en la espera esperando el turno correspondiente dudas viene un ejercicio lo van a tener que hacer así que si tienen preguntas yo cuando cuando creo el el archivo donde se almacena se almacena en el en el usuario no o tienes que efectivamente almacenarlo en tu cuenta de usuario y eso va a utilizar espacio dentro del almacenamiento pero debes considerar que un script de texto utiliza bastante poco espacio más adelante vamos a ver sobre el almacenamiento que tiene cada usuario si era para el tema de la ruta por ejemplo para ejecutar el comando normalmente uno por ejemplo lo hace con el punto la relativa y así ejecute efectivamente es correcto es correcto si tienes algún script y tienes los permisos correspondientes puedes colocar el punto slash el nombre o puedes ejecutar con la ruta completa con nombre de usuario slash mi programa slash ejecutable punto sh ahí es posible bueno ejercicio dos van a tener que crear un script y lanzarlo mediante ese batch este script debe ejecutarse dentro de la partición slims como lo hemos venido haciendo o podrían probar hacer otro si quieren experimentar deben reservarlo con un único core y deben ejecutar el comando tres menos c o guión c uno el comando estrés lo único que hace simula operaciones y va a estresar en este caso una CPU cuánto tiempo va a estar esta tarea en ejecución son preguntas que deben responder qué comando puedo utilizar para obtener la información acerca de la tarea en ejecución y cómo cancelo la tarea para poder lanzar tareas en el clúster y poder asignar la partición correspondiente tal vez ideal qué comando me permite conocer el estado de las particiones tal vez ya lo vieron en el ejercicio anterior y durante la presentación así que sin más José si puedes asignar nuevamente los grupos yo tenía una duda con el comando estrés no entiendo su función a qué se refiere con estresar una CPU te permite hacer pruebas de benchmark en el fondo es simular que tu computador va a utilizar en este caso 3-C1 va a utilizar una CPU disponible y la va a empezar a hacer trabajar haciendo que no importa simplemente va a simular de que está utilizando esa CPU y va a intentar llegar a un 100% de uso es posible también utilizar este comando estrés para hacer pruebas con memoria ram más de una CPU memoria virtual varias cosas es un comando que viene por defecto en las distribuciones linux no es un comando que los usuarios a modo de pruebas científicas o cálculos importantes lo vayan a utilizar pero para el ejercicio número 2 viene es muy práctico porque va a estar por tiempo limitado en ejecución y te conectan ahí todo genial vale gracias no hay problema y nos vamos a los break of produce José está ahí no no me escuchan si ok sebastián manuel o rocio que tal quien va a compartir la pantalla quien va a hacer yo voy a compartir ok si alguno de ustedes tiene usuario contraseña recuerda que pueden seguir accediendo pueden acceder al cluster y tratar de ejecutarlo por ustedes mismos ya se ve o no se ve si se ve tu pantalla ya perfecto empiezo a revisarlo ¿no? claro efectivamente tienes que crear un script de trabajo y como lo habíamos mencionado comienzas con el cheebank que es el símbolo numeral exclamación bin 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 batch vamos a realizar esto de acá claro no puedo guiar ¿verdad? si no indicas la partición efectivamente se va a asignar a la partición por defecto en nuestro caso es slips y el parámetro que puedes utilizar es el menos n1 ¿no es cierto? menos c1 que serían los mínimos sebastián ya tiene experiencia trabajando acá ¿tú ya eres usuario nuestro? no soy autodidacta de mli ah ya ok veamos como nos resulta ojo hay que mencionar que el parámetro menos c1 del comando estrés es una coincidencia con respecto al parámetro menos c que hemos mencionado de ese batch cada programador quienes programan el gestor slam utiliza un set de parámetros que se asignan por criterios personales y también lo mismo con el comando estrés cada programador puede indicar los parámetros que deseen pueden utilizar siempre el comando man para buscar ayuda man espacio estrés si quieren ver la ayuda del comando estrés pero bueno continuamos entonces ahora tenemos que ejecutarlo se me tiró eso ¿qué significa este numerito? ya ahí vemos que indica se envió el trabajo y ese es el job id cuando ustedes tengan alguna situación que quieran aclarar o tengan algún problema con algún trabajo ese número nos permite identificar la tarea que ustedes lanzaron ¿ya? ese es un número único por eso es el concepto job id el identificador del trabajo y si por ejemplo tú ejecutas ahora el comando sq ¿sebastián? es ese correcto aquí está el que ah ya mira había ejecutado uno y después tú habías lanzado dos tareas súper bien si se dan cuenta ambos están en el mismo nodo de cómputo ¿sebastián? ¿hablaste tú o alguien? no 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 ahí sigue entonces ¿me puedes comentar qué es lo que estás viendo en pantalla ahora? estoy viendo dos procesos que se llaman igual que están ocupando un nodo este se ejecutó hace 27 o sea lleva ejecutándose 27 58 están running mi usuario el nombrecito que le puse y el id 8 9 excelente entonces ¿por cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea? si no me equivoco está indefinido porque creo que hay un atributo que le da el tiempo sí 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 ya a ver cuando tú lanzas una tarea puedes tenerla en ejecución dentro del gestor SLAM hasta por 30 días ¿recuerdas que hablamos de los límites de tiempo? sí si ejecutas estrés directamente el comando va a estar en ejecución eternamente o hasta que el nodo deba ser reiniciado por algún algún motivo entonces el gestor de tarea te va a permitir trabajar esto durante 30 días pueden existir algunas limitantes creo que las cuentas de estudiantes pueden tener máximo 3 días de ejecución por el concepto de estudiantes pero la QS podría permitir tener una tarea por 15 días 20 días 1 hora 30 minutos si esto se ejecuta en la partición de DIVAG donde están las máquinas de acceso el tiempo máximo sería de 30 minutos Miguelay Rocío Manuel si tienen preguntas por favor recuerden abrir su ah aquí dijo Rocío no te invito a la consola tú desde la consola tú accedes vía SSH a Rocío ya si tienes una consola tú accedes te voy a colocar aquí en el chat SSH en este caso User Usuario no 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 lo tengo aquí anotado así que por eso puse Usuario ok ahora ¿cómo podríamos cancelar una tarea de Sebastián? continuando con el ejercicio ahí cancelé una disculpe también ok ese cancel la que me equivoqué hasta luego mira si te das cuenta tú ejecutaste SSH 3 test punto ch espacio 3 test punto ch ahí efectivamente lanzaste dos tareas si 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 claro si fuera una tarea tal vez que requiere de un input podría generarte algún error y podría fallar ¿ya? ¿tienen dudas preguntas hasta este momento? ¿no? ¿no no? ya entonces ¿cómo podríamos saber el estado de las particiones? porque ahora que tenemos tareas corriendo el parámetro menos u es para indicar el nombre de usuario no podrías ejecutarlo porque no vas a poder ver otros usuarios pero si podrías colocar sq guión u y tu eh student 76 y te va a listar tus tareas ¿me instalaste? ¿qué plugin instalaste en el usuario? ¿cómo? ¿esto? ¿se instalaste algún plugin en tu en en no, no es que tengo configurada la ctch de mi computadora ah vale eso se hace en el ctch rc y por ejemplo estoy ocupando una terminal que tiene inteligencia artificial detrás entonces mucho menos no ningún problema eh bueno entonces ¿cómo podemos ver el estado de la partición? porque ahora estamos utilizando una cpu ya lleva en ejecución cinco minutos ¿qué comando vemos el estado de las particiones? si no me equivoco está no es pero lista con ese comando con el comando ese info podemos ver efectivamente el estado de las distintas particiones disculpen el rollo ambiente eh leiremos con ese info el estado de las particiones como decía las primeras son las que están por defecto las que tienen el asterisco slims las otras son general large mem gpus y debug recuerden que si quieren lanzar tareas por ejemplo esta tarea si la editamos ¿cómo la lanzamos en la partición general? ¿cómo podríamos lanzar esta misma tarea en la partición general? tendría que editar el stress bien bajo testo ¿no? lo podría hacer directo claro y la la partición general recuerda que el comando stress es para hacer el 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 uso de CPU ¿dónde indicamos la partición? creo que aquí ahora ejecutalo vamos creo que era queremos la partición general ¿dónde sería así o no? ya ¿ves algún error? pero no ya para indicar la partición el parámetro es menos t o podría ser guión guión partition como lo estás haciendo cuando utilizas el nombre completo es guión guión como lo tienes en la segunda línea entonces general y tienes indicada que quieres la partición slims en la segunda línea y ahora agregas general entonces debes borrar una de las dos ah vale la mayoría de nuestros ejercicios están con el parámetro pequeño con el menos p el menos n menos c pero es posible utilizar estos parámetros con el nombre completo si es menos p debe ser espacio general sin el igual grábalo y ejecútalo y veamos el estado de costarás de ahí también está en ejecución en la partición general muy bien dudas preguntas al respecto aló no no ya entonces en pocas palabras disculpa esto como lo que se ejecuta por consola en el fondo tú tú cuando lo lanzas al al gestor de tareas si mira sal sal del editor si ejecutas el comando hostname o ves el 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 nombre estamos en leftraru4 y las tareas que tú lanzaste veamos hacia el final ¿no es cierto? dice student76 arroba leftraru4 las tareas se encuentran en ejecución en la partición general y en slims en los nodos sn036 cn114 y cn024 entonces el comando s3 está en ejecución en esos nodos no en este nodo en el que estamos nosotros actualmente ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí es? ya final ahora si tú quieres cancelar cada una de las tareas colocábamos scancel y el job id pero si tú colocas scancel espacio guión u y el nombre del usuario ¿qué va a pasar? tendría que darle el id ojo scancel espacio guión u y el nombre del usuario el mío ¿no? correcto el tuyo no puedes acceder a ninguna tarea que no sea tuya ah me las cancela todas es como docker ¿no? ahí te las cancela todas estamos hablando del gestor de tareas que no podemos hacer la similitud con docker dale ya porque son temas completamente distintos entonces si tú tienes varias tareas y quieres cancelarlas todas ese cancel guión parámetro guión u pone el nombre de tu usuario y va a cancelar todas tus tareas si quieres cancelar solamente una indican el job id los voy a dejar un minuto voy a ver cómo está la otra sala para ver si volvemos a la sala principal con la flechita hacia arriba para ver los jugandos que lanzaste anteriormente eso alguien los canceló bueno ejecuta de nuevo el bache ese bache eso y ahora tenemos el SQ ahí sí ahí está corriendo hay una parte importante que después de esto de ver la información que le está explicando el José que ahí va a seguir explicando hay que ver lo del nodo José y el H2 mostrar los procesos sí por eso ya ahora sí sigan realizando eso en el 3 después el 3 vamos a ver el del nodo ¿cómo están por acá? nos falta un poquito oye Esteban ¿quién está jugando en el 76? ¿el 76? ¿eh? el 76 déjame ver el listado está asignado déjame revisar José acá se muestra la información del de Dragon el C control showjob ahora si le hace ese control menos de D showjob podríamos ver una pequeña diferencia ¿y Sebastián? ¿cuál tiene asignado? Sebastián también tiene el 76 asignado y estábamos justo con Sebastián Allende viendo el ejercicio ah que lo cancelan lo haré le dimos justo el comando se cancel guión U y el nombre del usuario ah levantaste todo ya ya tenemos tres con el con el menos de D y el menos de D o sea ¿cuál es la diferencia? es más información igual el detalle es bien fino entonces en algunos casos esa información no es tan necesaria porque estamos ejecutando un comando simple pero cuando es algo más complejo te voy a mostrar algo más de información ok y lo otro más bueno no sé si te han llegado correo es importante me llegó ¿sí? ¿quieren verlo? como quieras si quieres mostrarlo aquí si hay algo bien interesante en el correo que acá te llegó el correo de inicio y abajo dice para más información de la tarea haga clic aquí bueno este es el que se canceló todo caso ¿sí? pero si tú aprietas ya en el clic aquí es súper importante porque te va a mostrar las métricas de tu trabajo si tienes que conectarte en el clúster puedes verlo a través de tu correo y ahí puedes ver si la red está en ejecución o está cancelada y acá dependiendo del tiempo que dure te va a mostrar cómo va el uso de la CPU y de los recursos no alcanzó a graficar nada porque no duró la cantidad de minutos necesarios que son más de 6 minutos ya empieza ya 7 minutos empieza a graficar 1-4 claro y también te puede hacer una sugerencia abajo de algún batch que sea más acorde a lo que están lanzando en este caso está bien lanzado ¿no? no te pide mayor información pero esto es súper importante por eso es bueno poner el correo porque tú puedes estar chequeando sin conectarte al cluster cómo va tu tarea en este enlace que te envía y finalmente si volvemos ¿cómo cancelo yo la tarea? ¿cómo? ¿cómo puedo yo cancelar una tarea? ¿se volvemos a la terminal? la s-cancel s-cancel efectivamente s-cancel y el job ID ahora si tú haces s-q ya no hay tarea y si revisas el enlace anterior te debería aparecer ahora como cancelada es que este ya estaba cancelado no, porque este es el nuevo este es el nuevo que lanzamos lanzamos en la segunda instancia perdón ¿qué qué enlace? el correo el enlace del correo ¿sí? ¿sí? ¿te acuerdas que estaba en ejecución la tarea? ah, no, pero se estaba cancelada pero mira tú puedes tomar el job ID de esta tarea y la puedes pegar al final de ese enlace y te va a mostrar sobre esa tarea o si te llegó el correo de esta nueva tarea ¿puedo revisar si me llegó el correo? ajá voy a compartir y ahora sí no, no, no no, no me he llegado acá no sé cómo decía que al final sí cancelada cancelada duró 3 minutos 39 ya y volvamos al terminal volvamos al terminal en el último instante ya haz un LS menos L en un LS menos menos LS no, LS espacio menos L ah LS menos L ah claro y acá están las salidas de tu ejecución de comando y está la salida error de la ejercicio por ejemplo si ves la salida error de esa hace un cat espacio y ese ¿cuál? cat como gato cat espacio y pega ejemplo1.rrol ese ok ahí dice que esa tarea fue cancelada ya eso yo creo que vamos a volver a la sala principal voy a hablar con Esteban está acá Esteban parece o no si ya cerré las salas para que volvamos a la sala principal perfecto muchas gracias gracias ok creo que estamos todos veamos es que estamos todos ya eh quien quiere compartir la pantalla Sebastián no sé si está Sebastián por ahí y faltan algunos segundos para que se cierre la ah faltan unos segundos para que vuelvan todos ya parece que estamos todos eh quien quiere compartir la pantalla Madura, Sebastián si alguien más regreso al ejercicio compartir la pantalla y compartir y mostrar lo que lo que hiciste ¿se ve? sí se ve ya perfecto ya voy a hacer un pequeño recap primero me creé el archivo .sh con las instrucciones que estaban en el enunciado número 2 ¿lo podría mostrar por favor? sí tal vez con el comando cap y estaría bueno sí aquí la bueno hasta el segundo que hicimos el primero lo hicimos en la Slims que es y el número de cores o sea de SP1 1 y el estrés si me ayudas un poquito para recordar era para dejarlo ejecutando en indefinida el comando estrés simula uso de los recursos de cómputo entonces utiliza en este caso una CPU que se le está asignando y es mera coincidencia que el parámetro sea menos C que es el mismo parámetro que estamos utilizando con ese batch mera coincidencia son dos programas que son distintos ese batch asigna recursos y el comando estrés con su parámetro realiza otra tarea claro bueno aquí con ese queue podemos ver los procesos que se están ejecutando con el ID el nombre que le puse o sea en la general el nombre que le puse el usuario el estado y el tiempo que está arriba o sea lleva un minuto el nodo y donde está ubicado si yo quiero terminar el proceso si no me equivoco era con ese cancel bueno si hago esto nomás se me eliminan todos los procesos pero si yo le doy el ID 2537 y me lo completan cuidado que tienes el parámetro menos U y el nombre U utilizado si si ahora lo le doy disculpa 7907 ahí se canceló ¿por qué es esto? no sé no ¿cuál fue lo que ejecutaste justo antes de eso? no 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 me equivoqué de nuevo escribí dos veces o sea ejecuté dos veces el archivo y lo más probable es que haya ejecutado bueno lo edité con mvm bueno ahí está la versión y disculpa mvm y aquí está el archivo ¿y cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea? si se la dejamos correcta si se la dejamos corriendo esta tarea queda abierta 30 días si no le puedo dar un aquí ese batch si no me equivoco se le puede dar el tiempo que está ahí efectivamente le puedes dar tiempo mediante el parámetro mediante las instrucciones de ese batch eso está un poco más avanzado pero sí efectivamente le podrían asignar un tiempo ¿y por qué 30 días? porque creo que creo que el tiempo máximo que ustedes tienen preestablecido si no me equivoco en las particiones y si fuese en las particiones de acceso ¿cuál es el tiempo máximo? ¿te acuerdas? no desconozco pero debe ser poquito ¿no? son 30 minutos y menor por favor sí es como el access token ¿qué comando utilizaste para ver obtener información acerca de la tarea? ¿de obtener información acerca de la tarea? ¿te acuerdas de algún comando? quiero ver no era este menos u o no ese demuestra la cola de ejercicios en la presentación vimos uno que se llamaba ese control show job mostrar trabajo show job ese control ejecuta control c ese control el espacio show demostrar sh o sí job y el job idea show no no es show espacio sin guión job y el job idea así que está en ejecución ah bueno tenés que ejecutarlo disculpe ya ¿se quiere comentar algo hacer alguna observación será ese control job pero antes tenía el ¿recuerdas? el job idea lo tienes ahí encima el 25 el control show job ¿puedo ponerle 25 funcionará? no tiene que ser el job idea completo 25 37 92 30 ahí tienes la información preguntas dudas consultas hasta este punto ¿es posible que yo le dé el acceso a un nodo específico? podría solicitar nodos específicos no lo recomendamos porque lo ideal es que el gestor de recursos lo tenemos programado y está está pensado para que utilice los recursos que vayan quedando disponibles de nodos que estén en estado mix por ejemplo si tu tarea va a utilizar solamente un proceso y una CPU y hay un nodo que tiene 19 CPU en uso y una que esté sin hacer uso perfectamente podría caer ahí efectivamente si ves el manpage de S-Batch de SLAM como tal vas a ver que hay una gran cantidad de parámetros que no estamos viendo en este curso porque este es un curso introductorio entonces si tu ejecutas una tarea en general y siempre utiliza en este caso el nodo SN 043 que actualmente está en estado draining tu tarea no va no se va a poder ejecutar por eso ejecutar en la partición directamente ok si puedes dejar de compartir para ok acabamos de ver cómo lanzar una tarea que quede en ejecución prácticamente de forma indefinida por estos 30 días como máximo dentro del clúster si recuerdan yo les comenté que cada usuario puede acceder a los nodos de acceso cómo puedo yo monitorear mi trabajo vimos que tenemos el comando SQ para listar la cola de trabajo ese control show job más el job id para ver información del trabajo pero si yo lo quiero monitorear y quiero ver cómo se comporta dentro del nodo yo puedo utilizar el comando htop el comando htop nos muestra la información de los distintos procesos que se encuentran en ejecución en mi computadora linux en el nodo por ejemplo y cómo es el uso que se le está dando a la CPU cuál es el uso de la memoria y y se ve una pantalla similar a la que están viendo en la imagen para poder ver mis procesos con el comando htop yo debo tener una tarea en ejecución en un nodo y posterior a eso yo puedo acceder al nodo desde la máquina leftraru desde estos nodos de acceso si tengo en el nodo CN014 yo eventualmente puedo ejecutar SCH CN014 y acceder a este nodo ¿por qué? porque tengo una tarea propia en ejecución en dicho nodo de otra forma no puedo acceder a los nodos y hasta el momento hemos visto cómo utilizar los parámetros qué parámetros indican tal o cuál características necesitamos indicar qué recursos asignar menos N un proceso menos C la cantidad de CPU menos P la partición que queremos utilizar este ejercicio de que ustedes lo escriban es necesario para que sepan cómo es pero también nosotros contamos con un generador de script el generador de script que se encuentra dentro de nuestra wiki permite hacer una selección en un formulario web y nos va a entregar todos los parámetros que hemos visto predefinidos de esa manera van a poder copiar y pegar los parámetros de manera mucho más fácil entonces es distinto llenar el campo email y el campo nombre de la tarea antes de pensar cuál era el parámetro para el nombre de la tarea menos J pero si mi memoria es frágil el generador de script nos va a ayudar por montones incluso con la asignación de memoria no van a poder asignar más memoria RAM o mayor cantidad de procesos dependiendo la selección de la partición que ustedes harán así que en la página wiki.nlhpc.cl slash generador underscore scripts pueden ver esta aplicación que les va a servir pues bien hablamos de del monitoreo vamos ahora a hacer el tercer ejercicio deben crear un script para lanzarlo con ese match con las siguientes consideraciones la partición como lo hemos estado viendo slims tratemos de reservar un nodo completo en caso de que haya alguna situación de que no encontramos nodos completos podemos ver con ese info cómo están las demás particiones y vamos a ejecutar el comando 3 menos c 40 menos t 10m deben verificar en qué nodo se está ejecutando su tarea deben acceder mediante ssh a ese nodo y ejecutar htop de ahí responder cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso de cada proceso y luego cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100% o lo más próximo a un 100% y explicar y comparar el uso de CPU entre los puntos 3 y 4 así que sin más por favor si pueden abrir los breakout rooms este ejercicio es bastante entretenido y si tienen dudas por favor recuerden abrir sus micrófonos y realizar las consultas listos los grupos muchas gracias José Rocío Manuel Sebastián hola nuevamente creo que falta gente gracias Rocío Manuel quieren compartir ustedes pantalla para que vayamos cambiando o si Sebastián quiere continuar a disposición si quieres compartir no sé si los chiquillos quieren Manuel Rocío hola Pablo ya ¿quién va a compartir? Manuel vamos Manuel si quieres puedes hacer el script a través del generador de script estoy estoy mirando y ya wiki.nlhpc.cl y aprieta aprieta enter generador de script lo tenemos en el menú izquierdo superior correcto si se dan cuenta el generador de script viene con esta tabla resumen de las particiones la CPU la memoria y los nodos y la GPU en el caso de la partición GPU ya se ha bajado y vamos a comenzar a completar este formulario ¿acá qué sería? mira en este caso sería serpuencial o no sé no habría mayor diferencia cuando hablamos esto es un pequeño paréntesis cuando hablamos de OpenMP o MPI o en una mezcla híbrida hablamos de tareas que están compartiendo recursos en este caso no es necesario así que la selección secuencial slash no sé es más que suficiente puedes colocar un correo o puedes colocar un correo laboral personal o el que tú quieras o el que tú quieras siempre tengo problemas con el arroba el del otro una vez completado el email y el nombre ya automáticamente aparece esta opción ahí ya tienen al menos la estructura básica de una script que se bacha y era necesario tener según el ejercicio reservar un nodo completo lo que significaría ya podemos copiar esto lo podemos ir a editar al clúster y en este caso en slims ¿cuántas CPUs podríamos utilizar? 20 muy bien ya la memoria si quieres bórrala no va a ser necesario para este ejercicio y el comando es y en este caso como vamos a utilizar si no asignamos estoy revisando también la guía de ejercicio en este caso lo ideal sería que fuera menos n 20 y el menos c no está y te lo voy a explicar por qué cada proceso si no incluye el parámetro menos c en el perdón este ejercicio siempre se complica por la misma situación el comando estrés es efectivamente c40 que es como se indica en el ejercicio de la presentación estrés menos c40 menos t 10m menos c40 porque ese es el parámetro del comando estrés pero en el sbatch en la parte superior necesitamos que en este caso ejecutemos 20 procesos cada uno con una CPU o sea en el estricto rigor es un proceso con 20 hilos eso el n1 el n es 1 sería un proceso con 20 hilos ahora si lo llevamos a la parte informática y cómo se ejecuta por detrás claro cada hilo estaría colgando de una CPU en el estricto rigor pero aquí vamos a ver algo distinto cuál creen que vamos a ver qué va a pasar creemos que ocurra porque además vamos a poder acceder al nodo claro porque si la tarea está corriendo en el nodo nosotros nos podríamos loguear al nodo si la tarea ya terminó nos podemos conectar a ese nodo de cómputo y como dura 10 minutos tenemos 10 minutos para poder conectarnos ahora por un tema de orden siempre recomendamos nosotros ponerle una extensión al archivo sería .test1.sh o .sph lo que sea pero es un tema de buenas prácticas nomás para poder identificarlo a simple vista claro algo de buenas prácticas ya ya ahí dice que se lanzó el trabajo y nos entregó un job id ese job id es único ya no hay otro job id que se duplique en el clúster es único para la tarea entonces exacto un sq no bueno él sabe entonces yo me desconecto ya entonces a ti te mandó el 272 dice que está tenemos distintas columnas el job id partition name user st que es el status el pd es depending está pendiente no entra ejecución hay otra tarea más abajo que la tiene que haber lanzado no sé Sebastián Milleray o Rocío y están running ya si vuelve a correr el comando sq sq aún está pendiente esperando recursos ya a modo de ejemplo no podríamos acceder por último para ver cómo acceder al cns017 pero lo que pasa es que no tiene una tarea corriendo y ningún no no va a poder ah si al mismo student si con este te da un ssh al cns017 si parece que hay un conflicto con el nombre de usuario pero hay más cuentas así que podríamos probar otras tú dices que está el otro grupo ocupando el mismo student si hay no sé que era alguien de aquí que también estaba trabajando haciendo lanzando creo que soy yo si tú lanzaste uno entonces tiene el mismo id yo creo que sí si tiene el mismo id es ya sebastián si quieres prueba acceder al student 75 con la misma cuesta seña pero da lo mismo para que pueda también trabajar sí ya hay comandos que los tenemos denegados nosotros por un tema de seguridad no puedes ejecutar distintos comandos las los las no puedes ver otro así que por eso te sale permiso de negado ejecutemos el htop htop a ver qué nos dice wow ya si nos damos cuenta la cpu la parte superior de la 1 a la 20 están al 100% ¿cierto? nosotros en el sbatch ¿qué parámetros pusimos en el menos c? y 40 en el sbatch en el sbatch efectivamente en el sbatch ¿qué pusimos? 1 el n fue 1 el menos c ah tienes razón total el c era 20 20 ¿cierto? exacto pero cuando ejecutamos el comando es 3 le pusimos menos c ¿cuánto? 40 ¿sí o no? eso era 40 sí ya veamos la parte de abajo del 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 htop tenemos el process id el user el price hasta cpu si tú te das cuenta en la columna cpu por cada hilo te está mostrando un porcentaje de 77 si tú vas bajando te muestra un 50 un 49 49 49 si esto tú lo promedias acá hay 20 hilos o sea 40 hilos perdón si tú lo promedias te da un 50% ¿cierto? ¿por qué motivo? parece de hecho si tú le das un control menos esta lista va a crecer pues son 40 ¿por qué motivo? porque cada hilo que tenemos se está ejecutando en una cpu o sea dos hilos en una cpu reservamos el menos c le pusimos 20 y en el estrés le pusimos 40 ¿cierto? o sea tenemos dos hilos por cada cpu ¿y qué está haciendo la cpu? está conmutando haciendo este paso de variable para poder atender a dos hilos está conmutando constantemente para poder entregar recursos a las dos y eso hace que el rendimiento sea de un 50% promediado ¿sí? esto nosotros lo llamamos sobre utilización de recursos ¿ya? porque la cpu en realidad debería trabajar con un único proceso o con una o con un hilo ¿ya? si es que le doy más hilos yo le podría hasta tres hilos a una cpu vas a terminar que tu trabajo se demore el doble de tiempo acá lo correcto es una ocupar un nodo que tenga mayor cantidad de cpu o lanzar una tarea como mbi o bajar el estrés a 20 porque lo está reventando el nodo el consumo que tiene es demasiado alto para lo que está consumiendo o sea para lo que está utilizando no sé si han visto el tema del dashboard estamos en que nodo estamos en el que nodo este el 017 entonces vemos que tenemos 20 cpu y tenemos 40 hilos que lanzamos lanzamos el doble ¿cómo ustedes lo harían para que para corregir este este problema lo ideal que un hilo vaya a una cpu no dos hilos en una cpu podríamos bajar a la mitad el uso de en estrés exacto exacto si quieres lo te sal te sales y lanzamos lo corregimos pues ahí está dentro de ejecución tu otro trabajo el 72 en otro no mira por precaución porque no sabemos si con este conflicto de usuario yo lo dejaría en ejecución estoy inquietito no estoy haciendo no pero no tiene que sea el Sebastián que lanzó el otro job así que de hecho dijo Sebastián que tenía el mismo job hoy día así que si si mira ustedes cada vez que lanzan un job les llega un correo indicando que su tarea se inicializó ya en ese correo también va un link para que ustedes puedan ver el comportamiento del job cuántos procesos están ejecutando el consumo de memoria RAM el consumo CPU ya entonces lo has modificado y lo vuelves a lanzar cierro el otro cancelo el otro podrías cancelar el que llega tres minutos para que el otro después nos vayamos al correo y le pinches en el enlace para ver el comportamiento del job ah pero el otro del 71 no tiene Sebastián igual podrías verlo podríamos cambiar solamente los últimos dígitos del job id cancelate uno porque estaba ocupando un nodo completo en ese caso cancela uno de los dos dale ¿verdad? ¿sí? vuelve a hacer un exequivo a ver si lo canceló y está cancelado entonces lancemos el nuevo job en donde corregiste el tema de la CPU recuerden que el htop mostraba un 80 un 73 un 48 porcentaje de uso por cada hilo el parámetro debería ser menos n20 y c1 también también lo que pasa cuando tú ocupas el n y le pones 20 estarías haciendo que una tarea fuera de tipo mpi si pones el n1 y mueves el c estarías haciendo una tarea de tipo open mp las tareas tipo open mp se ejecutan en un único nodo ya y las tareas mpi se pueden ejecutar en múltiples nodos ya una tarea mpi yo podría ejecutar fácilmente o reservar fácilmente 40 CPU en la partición slim porque un nodo tiene 20 el otro nodo tiene 20 y ocupo los dos como si fuera uno solo esta es la gracia y si quiero ocupar 300 lo ocupo las 300 cosa que mi cuota sea de 300 y tenga disponible 300 CPU en el cluster las podría utilizar si entonces ahí estamos con una tarea esperando recursos la otra llega dos minutos partió creo que Sebastián tiraste de nuevo la tarea ¿cierto? sí pero ya la la cancelaste dale mira ahora conéctate al nodo ahí está el running al nodo aquí el nodo exacto exacto recuerden que únicamente se pueden conectar a los nodos de cómputo en donde tengan una tarea en ejecución si están conectados en esa tarea que tiene un nodo que tiene una tarea en ejecución y la tarea termina ya sea porque ustedes la cancelaron o porque ya terminó el proceso el sistema los va a sacar de ese nodo y los va a dejar en el nodo login conmigo conmigo cambió la pantalla ahora si te das cuenta cada hilo tiene un 99.8 .7 o 100% en comparación al ejercicio anterior en la tarea anterior notamos que las CPU están mucho más cercanas al 100% ya no están en un 70 60 43 34% que al asignar 20 CPU ¿no es cierto? y el comando es 3 requería 40 lo que hacía era un cambio con texto estaba constantemente cambiando de una a otra en este caso tenemos que las 20 CPU están andando mucho mejor cercanas a un 100% lo cual es idóneo de esta forma tenemos un uso óptimo de los recursos que queremos asignar a nuestra tarea claro y se va a demorar menos tiempo el otro teníamos dos hilos por cada CPU entonces estaba conmutando a cada rato este cambio de contexto era 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 constante entonces te iba a demorar tu tarea mucho más o reservas más recursos o reservas lo que tienes que utilizar pero y si se dan cuenta arriba en la parte superior sigue estando al 100% pero ya no están reventando la CPU sino que están haciendo un uso correcto de los recursos las preguntas incluyen este ejercicio esto es correcto todo lo que se ha dicho ahora es correcto una pregunta Manuel ¿por cuánto tiempo va a estar esta tarea en ejecución dentro del clúster? o incluso los demás ¿cuánto creen que va a estar durando esta esta tarea? esto dice 10 minutos ¿perdón? ¿cómo? el comando es 3 está configurado a 10 minutos y se está ejecutando en cada una o sea en cada CPU al mismo tiempo sin tener que detenerse así que debería tomar 10 minutos en efecto en efecto no sé en la versión anterior tendría que 20 y tantos claro creo entonces las tareas no porque tengamos un uso de máximo 30 días es necesario ejecutar una tarea por 30 días y aquí a los 10 minutos esta tarea ¿qué es lo que va a ocurrir? como mencionó Pablo cuando nuestra tarea finalice el nodo nos va a sacar fuera debido a que no podemos estar en los nodos de uno bueno dicho esto voy a ir a ver cómo está la otra sala y si estamos bien vamos a hacer un pequeño break de unos 10 minutos claro pero acá pasa un tema de que a ver voy a dar una pista ¿cuántos ports tengo disponible en esta partición? ah 44 en Slim tengo 20 20 y estoy pidiendo 40 estoy levantando dos procesos por cada CPU por eso está rondando el 50% si yo quisiera que esta tarea se ejecute de una manera más óptima ¿qué se le ocurre que podría ser una solución? ¿qué se le ocurre fíjense en el comando que estamos ejecutando si quieres puedes salir de acá con la Q la tecla Q la tecla Q de aquí apeta exit para salir del nodo 93 revisemos la tarea ejercicio 3 le hago un VI ¿cómo? VI ejercicio 3 punto CH o nano nano estábamos viendo ¿cierto? nano fíjate el comando que estamos ejecutando es 3 menos C 40 menos T15 y nosotros estamos pidiendo 20 CPUs entonces si quisiéramos en este momento que esta tarea se ejecute al 100% por cada CPU tendríamos quizás dos alternativas una puede ir de la mano de bajar la cantidad del comando es 3 bajarlo a 20 para que coincida con el número de CPUs que pedimos y lo otro ya podría ser quizás cambiarnos a otra partición y pedir 40 CPUs podría ser general y pedir 40 CPUs ¿ya? bajemos el extrem menos C a 20 guarda ¿cuál guardo? ¿control o? control o enter control control x control x ya y ahora cancelemos la tarea anterior haz un SQ para ver qué tarea estamos ejecutando un S cancel con S y y y finalmente un S Batch ejercicio 3.CH sí mal ¿no? ah cubre ese va ese va va CH eso ejercicio 3.SH enter perfecto ahora si hacemos un SQ nuevamente vemos que ya lleva 6 segundos ejecutando y cayó en el nodo 93 también ¿ya? entonces SSH compió un nodo 093 ¿cómo? un SSH a ese nodo al CN 093 ¿CN? CN 093 el que aparece acá en el nodelist SSH sí SSH espacio SSH sí SSH ya CN 093 enter y te va a pedir la password nuevamente ¿qué es la password que tenemos sin nada? todo me equivocaba en el en el ok entonces una vez ingresando y procedemos a hacer el H-top ¿hay que esperar, no? sí, espera un poquito está está pensando ¿ya está? sí entonces H-top H-top y acá ya se ve que se está ejecutando de una manera más óptima si ves, están todos los procesadores de este nodo casi al 100% ahí tenemos un ejemplo claro de utilización de los recursos es decir estamos ejecutando el mismo problema con distintos parámetros y en el primer caso estamos mal ejecutando los parámetros estamos pidiendo estamos ejecutando más instancias de las que tenemos disponibles entonces estamos subutilizando recursos porque estamos trabajando un procesador está trabajando 50% para poder trabajar con dos tareas distintas en vez de asignar los 100% un procesador con cada tarea ¿ya? ese es el el caso esta tarea tendría un mejor comportamiento ¿ya? ¿se demoraría menos también? se debería demorar menos ahora hay un tema que y que en algún minuto se va a ver quizás más adelante que es también tener claro el comportamiento de las tareas o la optimización de una tarea porque no necesariamente que yo le dé más recursos a una tarea no significa que esa tarea va a correr más rápido hay un punto en el cual una tarea podría ser la diferencia entre 10 CPU y 100 CPU probablemente no haya diferencia en tiempo entonces ahí es la pregunta ¿vale la pena que esté gastando más recursos de los que realmente necesito? porque hay que partir de la base que estos recursos el nodo en algún minuto el clúster en algún minuto puede estar completo de usuarios y van a haber usuarios que puede ser tú esperando que tu tarea pueda entrar a ejecución mientras que algún otro usuario se pidió todos los recursos y no lo está ocupando entonces ese es el tema a ver qué tan óptima es la ejecución y eso lo podemos después revisar en detalle y lo puedes ver después con los gráficos con los gráficos de estas tareas que te llegan en el correo puedes ver el uso de CPU y de memoria como va depende de lo que tú pediste y estas tareas las estamos ejecutando un poco más de 5 o 6 minutos podríamos podríamos ver en ese correo que te llegó ah, pero no está tu correo puesto parece está el correo pero se podría ver el uso del gráfico el gráfico con los recursos pues sí vamos a cerrar las salas y nos juntamos en la sala principal ya, perfecto Maura apeta la Q de aquí y sal del eso ahora Exit ok creo que estamos todos creo que estamos todos en virtud de la hora vamos a hacer un un pequeño break de 5 minutos nos vemos a las 11.46 y continuamos con la segunda parte del curso que debería estar llegando hasta la una de la tarde aproximadamente y nos vemos en un ratito ya nos vemos que estén muy bien ok tan paus espero que sí muy bien ya vamos a continuar con la presentación y vamos a ver cómo reservamos memoria RAM hasta el momento hemos asignado CPU hemos visto números de procesos en los ejercicios que hemos trabajado por defecto como lanzamos tareas al clúster por defecto se asigna un gigabyte de RAM a menos que indiquemos lo contrario para poder asignar memoria RAM por cada CPU utilizamos el parámetro guión guión mem guión per guión cpu en este ejemplo se está asignando 2300 megas de RAM para la tarea es posible utilizar el comando systemd guión cgtop espacio menos m y un pipe grep con el job ID para ver cómo se encuentran las tareas y el uso que se le está dando en el caso de que nosotros no asignemos la memoria RAM adecuada podemos tener errores por falta de memoria o si se excede se va a obtener un mensaje que indica que el máximo máximo de memoria ha sido super muy bien con esto dicho ahora vamos a hacer un cuarto ejercicio nuevamente vamos a crear un script para lanzarlo con ese patch en la partición slims no deben asignar memoria RAM en este ejercicio y deben reservar un único core una CPU agreguen el parámetro para que reciban los correos electrónicos si lo van a ir viendo a medida de que lo estén ejecutando ver los cambios que hay y el comando ejecutar es el comando stress el que ya hemos estado viendo con guión M1 con virtual memory bytes de 2048M por un tiempo de 15 minutos recuerden colocar el output de salida para ver qué información entrega y verificar qué deben modificar de su parámetro para que este funcione correctamente así que si me ayudan con los breakout rooms y pasamos a las salas ok ¿cómo están? ¿entendieron el siguiente ejercicio a realizar? ¿qué es lo que de hacer? Alonso ¿tú estabas acá o en el ¿estabas en el grupo anterior si no me equivoco? ¿estabas en el grupo anterior? ah ya no hay problema te voy a enviar la regresa no te escucho tenés tu micrófono apagado ah perdón sí es que tuvimos unos problemas de señal y nos tuvimos que cambiar a otra oficina ahora por si acaso nos perdimos un poco la actividad anterior pero ya o sea puedo ser voluntario por si acaso así que eso mismo iba a decir entonces que comparte pantalla comparte pantalla y ejecuta la prueba que estamos haciendo ok ahí estamos voy a conectarme la clave voy a revisar cuál te habían asignado si me tienes anotadas por ahí utilízala no hay problema ahí está el chat están viendo mi pantalla ya si vemos tu pantalla ok la era estudiant 87 78 si no me equivoco déjame revisar al revés 78 ya ok me podrían mandar la contraseña la voy a dejar la nota acá en el mismo chat ok muchas gracias perfecto esta en teoría es copiar y con el clic derecho del mouse podrías pegar exacto perfecto entonces tienes que crear un script no es cierto sí para eso tengo que cargar esa esa aplicación cierto le puedes utilizar el generador de script si tiene para mayor facilidad puedes ir a wiki.nlhpc.cl ok en lhpc.cl y enter directamente no hay problema y en el menú izquierdo generador de script efectivamente perfecto entonces tienes que utilizar la partición slims no asignar memoria ram el generador de script te lo va a asignar sí o sí así que después la editas directamente reservar un único core ah perdón eso era en core tienes que completar el email y el nombre de la tarea ya pongo el mío cierto el nombre de la tarea era ejercicio este es el ejercicio 4 ejercicio ejercicio 4 perfecto y ya ya tienes la estructura que necesitamos ya número proceso 1 se pide por proceso 1 sí correcto y el comando ejecutar si lo bajas un poco más si se baja dice aún más dice ahí comando ejecutar al fondo ah sí también podrías escribir stress espacio guión m1 stress el comando stress como stress la hora correcto espacio menos m1 espacio guión guión vm de virtual memory guión bytes con y ts espacio 20 48 m mayúscula espacio menos t espacio 15 m minúscula ya ahora si haces si subes hacia arriba aquí perdón en toolchains lo pongo no es necesario colocar nada eso es cosa y si ahora subes ya ahí tienes ya el script listo lo puedes copiar para pegarlo en la terminal eventualmente ok copiar el script y control c ah control c ok y ahora en la terminal tienes que abrir un archivo perfecto tengo que ir alguna en el historio utilizas nano bim nano ejercicio 4.sh y podrías pegar si no me equivoco eso mismo entonces acá tenemos que editar algunas cosas por ejemplo la asignación de memoria ram no es necesaria podrías borrar esa línea o podrías colocarle un segundo símbolo numeral para que efectivamente como comentario el sbatch guión guión memper cpu igual 2300 más arriba ese lo puedes forrar directamente o puedes eh si entonces ahora lo grabas con control controló creo controló y sales de la aplicación control x voy a confirmar el arro ahí está borrado correcto excelente ya perfecto y ahora lo ejecutas con ¿cómo ejecutamos el script? sbatch excelente no esto es así no sbatch creo que sí ¿no? eh sí tch tch claro y acá ¿así? veamos qué pasa veamos qué pasa ok muy bien oh ya ¿por qué puede que no esté dentro de 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 la lista? puede que tal vez la tarea ya se haya ejecutado y finalizó ah ya entonces eh ¿recuerdas el nombre de la salida de de los archivos de output que ibas a tener? ah no en este momento no mira puedes ejecutar el comando cat c-a-t como gato cat espacio ejercicio 4.sh cat muestra el contenido del archivo ok presiona enter si nos vamos y vemos el parámetro al el menos o y el menos e dice ejercicio 4 underscore porcentaje j punto out y punto e r r ese porcentaje j es una variable que utiliza es batch y asigna el jobid jobid ok que deberías tener un archivo que se llama ejercicio 4 guión bajo y el jobid que termina en 24 si haces el comando ls para ver que lo que tienes tenemos tenemos que hay dos archivos el punto e r r que sería el de error y el punto out como vemos el contenido que corresponde a ese entonces si tú lanzas varias veces distintos la misma tarea el porcentaje j se va a asegurar de que no sobre escribas tu salida agregándole el jobid de esa forma cuando dices oh tengo una situación con mi jobid 25 37 93 24 tú puedes identificar rápidamente los archivos asociados a dicha tarea ¿se entiende? o sea no va a cambiar el jobid sino que cuando lancen varias tareas van a tener cada tarea su propio jobid ah perfecto recuerda eso siempre cada tarea un jobid si lanzas la misma tarea cada instancia de la misma tarea jobid distintos exacto sí sí comprendo entonces veamos el contenido que obtuviste en los archivos de salida puedes ejecutar el mismo comando cat y seleccionar alguno de esos que están ahí perdón por un lado tengo load que es como el resultado y el error que correspondía el parámetro menos o es la salida y el menos e te permite separar los errores que tú obtienes ah ya ya entonces el punto e rr y el punto out es simplemente para tener claro y diferenciar fácilmente qué archivo es cada uno perfecto entonces colocamos el bajo el número veamos veamos qué hay en el out no hay nada y qué habrá en el archivo punto e rr ah mira qué interesante vale ok no hay ningún problema dice que el parámetro menos m1 no funciona déjame revisar el ejercicio y efectivamente es guión m espacio 1 así que podemos editar nano el ejercicio 4.sh el punto sh ah perdón sí y entonces en stress el guión m espacio 1 el primer parámetro que le pasaste ahí hay colocado un espacio entre la m y el número 1 es un espacio y ahora graba y vuelve a ejecutar ok a ver voy a voy a confirmar si quedó claro saco confirmar entonces ejercicio 4 y SQ veamos lo que ocurre el jobid cambió ahí sí está pendiente está pendiente la tarea puedes volver a ejecutar SQ para ver si es que se encuentra pendiente se encuentra pendiente disculpa donde sale que se encuentra pendiente ya en la columna ST de estado ah ok dice PD depende las tareas pueden estar pending porque no hay recursos suficientes para ejecutar o podrían estar en estado R de running de estar en ejecución F de failed de que ha fallado CG es completing que se está completando a lo mejor ya terminó y está terminando de cerrar todos los archivos asociados y creo que eso es todo hay algunos otros estados no los recuerdo todos pero esos son los que principalmente vas a ver veamos si se ejecutó ejecuta el comando SQ nuevamente por favor ya no existe significa que se ejecutó veamos que archivos se generaron entonces en este caso son los que están terminados en 30 correcto entonces haces un cut veamos el contenido ya y el punto err err ya aquí hay más información con el tiempo uno empieza a conocer varios mensajes de error ya y en este caso si te das cuenta comienza con un stress fail worker un número de identificador got sign al nueve después viene un warning vienen dos fail pero el slurm step d dice se detecta un evento oom kill el oom son las siglas de out of memory ok entonces si vemos nuestro script el que estamos utilizando no le asignamos memoria ram veamos el cut al s si el nano nano está bien está bien el nano si quieres el nano enter claro ese ya cuánto memoria ram le asignamos a esta tarea se acuerdan cuál es el valor por defecto uno ¿quién dijo uno? sebastián sebastián un qué un gigabyte correcto y el comando es tres ¿cuánta memoria está indicando que requiere? 2048 megas ¿no es cierto? que es mucho más que un giga ¿cierto? sí o sea un mega mucho menos que un giga o sea no es un mega son 2048 megas son dos gigas dos gigas sí verdad claro entonces si en Sbatch le asignamos por defecto un giga y tu aplicación requiere de dos gigas obviamente tienes un out of memory tu tarea comenzó pidiendo mucha más memoria de la capacidad que tú le estabas otorgando para eso debes editar tu archivo y agregar el parámetro Sbatch memper CPU ¿eso podría ser después de acá? sí en la parte superior en cualquier punto junto con los Sbatch da lo mismo Lordens que estén todos juntos después del BIM Batch el BIM Batch debe ser obligatorio al principio después los parámetros Sbatch y luego los comandos y módulos que vas a cargar entonces es guión guión men guión men perdón men de memoria guión per guión cpu igual todo junto 2300 ay perdón escribí con otro código un segundo cancel ahí si que hay no sé cómo cancelar esto apreté con el otro teclado control c control c sí ahí volví ok y colocas 2300 2300 claro mucho más de lo que está pidiendo grabas y ejecutas nuevamente y vemos qué es lo que qué es lo que va a ocurrir ejecutamos SQ para ver el estado de nuestra tarea y se encuentra en ejecución ya y ejecutamos nuevamente SQ sigue en ejecución anteriormente duró unos segundos ya va en 13 y si vuelves a ejecutar SQ vas a ver que sigue en ejecución si haces un LS vas a ver que ya existen los archivos .out y .err claro ahora se demora más porque no hay errores y si ejecutas SQ la tarea debería seguir en ejecución y va a estar por el menos de 15 m que son 15 minutos ya como detalle no porque un archivo .err tenga contenido significa que hayan errores puede que existan algunos warnings que hay aplicaciones que ese warning tengo algo que me alerta pero voy a seguir en ejecución no es que vaya a fallar los mensajes de errores son los que importan para depurar y corregir nuestros scripts ¿tienen dudas consultas al respecto? aquí yo tengo una duda que me cuesta agarrarme si estuviera usando un modelo y ejecutando una simulación ahí sería como más pero aquí como que la pregunta es que está ejecutando aparte de que está sacando recursos pero no hay ninguna ninguna simulación de algún programa específico está como ejecutando algo el comando stress lo puedes encontrar en todas las distribuciones linux incluso puedes hacer pruebas en tu computadora personal y en el fondo permite stress hacer análisis y pruebas de benchmarking del hardware en el fondo simula un uso en este caso estamos simulando un uso de memoria ram en las pruebas anteriores simulamos del uso de CPU a diferencia de tener que ejecutar tal vez un modelo de cálculo de clima o de mareas en vez de ejecutar una simulación científica real aquí estamos haciendo pruebas como la simulación fantasma como la simulación fantasma excelente si José estamos ok yo estoy ok ya vámonos entonces a la sala principal ya vamos a hacer los roms ya creo que estamos todos alguien quiere presentar su pantalla y compartir que fue lo que hicieron Alonso por favor comparte tu pantalla y explícanos que fue lo que hiciste y muy bien ya estamos viendo tu pantalla si puedes abrir tu micrófono y nos comentas ok bueno lo primero fue hacer el el código acá para que corriera y asignamos en este caso este número de bytes y según entiendo es 3 m1 bytes 248 megabytes y por un tiempo de 15 minutos luego lo ejecutamos tuvimos algunos algunos mensajes de error por ejemplo acá por ejemplo hay un error de auto memory creo que este claro al ejecutarlo la primera vez tuvimos ese problema de auto memory porque no lo habíamos especificado entonces luego volvimos a a modificar el el ejercicio que voy a dejarlo acá para que se vea acá le pusimos num el nombre etc pero en este caso como estábamos en 248 le asignamos esta memoria memoria por cpu de 2300 y luego al volver a a ejecutarlo ahora efectivamente salió que estaba corriendo la la el con el código svatch estaba corriendo la rutina y estaba asignando tiempo y había asignado nodo y luego lo volvimos a ejecutar y efectivamente bueno acá se vio que efectivamente estaba corriendo y estos fueron los últimos mensajes que aparecieron eso entonces si no asignamos la memoria adecuada para nuestra tarea vamos a obtener errores por falta de memoria es importante eso y un comentario que hizo Alonso preguntó qué es lo que estábamos ejecutando que era estrés Alonso voy a dejar de compartir y vamos a continuar con la presentación perfecto que que estrés en el fondo es un una aplicación que simula el uso de la CPU simula el uso de la memoria RAM permite hacer pruebas de benchmarking pero es eso no es una no es una aplicación real no es una simulación real y dijo que es una simulación fantasma y creo que fue una muy buena analogía pero entonces ahora es cómo ejecutamos nuestras simulaciones de manera real cómo cargo yo las aplicaciones que requiero cómo hacemos la prueba de cálculos con Word Python R etcétera nosotros tenemos un sistema de módulos que se llama ELMO que permite tener diferentes aplicaciones y las aplicaciones pueden estar en varias versiones cada una de estas contamos con una página en la wiki tenemos información sobre ELMO y la información oficial de ELMO se encuentra en la URL indicada en sus pantallas este sistema de módulos está disponible para distintas arquitecturas de procesador y eso también permite que tengamos una ejecución óptima de las aplicaciones cuando estamos dentro del cluster nosotros podemos buscar distintos módulos estos módulos por ejemplo podría ser python ejecutamos el comando ml spider python y nos va a indicar las versiones disponibles en el ejemplo en sus pantallas se muestra python 2.7.15 3.7.2 y 3.7.3 actualmente hay más quienes tengan una cuenta de usuario pueden ejecutar inmediatamente en el spider python y van a ver las distintas versiones que hay de esta forma podemos manejar una gran variedad de software para que cada uno de los usuarios ejecute la versión que más se les ajuste a sus propias necesidades como cargamos un módulo con el comando ml el nombre del software slash la versión disponible en el ejemplo de sus pantallas tenemos que se está cargando ml python slash 3.7.3 y para ver qué módulos tengo yo cargados actualmente en mi entorno ejecuto el comando ml y presiono la tecla enter siempre van a ver que existe una gran cantidad de módulos precargados que son algunos bases y básicos para poder cargar otros módulos ejecutar aplicaciones y son librerías externas muchas cosas muchas cosas más entonces siguiendo con el ejemplo de python como nosotros tenemos cargado ml python 3.7.3 yo voy a poder ejecutar python espacio guión v mayúscula y me va a indicar la versión de python que tengo cargado y disponible en ese momento si yo cargo una versión distinta como en el ejemplo ml python slash 2.7.15 me va a aparecer un mensaje indicando que se ha recargado un módulo en una versión distinta yo tenía una pregunta respecto a eso ya sí por ejemplo a mí me interesa ocupar python en mi sesión ya pero a la vez crear un entorno donde pueda por ejemplo ocupar open drift y desde ese entorno abrir spider y ocuparlo spider con open drift se puede hacer desde los servidores sí cuando los usuarios requieren software les pedimos que por favor se contacten con nosotros a soporte arroba nlhpc.cl solicitando el software y en el caso de que ustedes estén utilizando python tú nos puedes indicar estoy utilizando python 3.7.3 necesito que se instale esta aplicación ojalá indicándonos la ubicación del código fuente las fuentes oficiales si es una librería extra de python la podemos buscar e instalar y te la vamos a intentar compilar por ti para que funcione de forma óptima también es posible que los usuarios tengan entornos virtuales de python eso se escapa al curso que estamos viendo ahora así que la invitación que también se indica al final de la presentación es que se contacten con nosotros estamos abiertos a sus consultas a soporte arroba nlhpc.cl consulta si por ejemplo si yo quiero instalar un módulo por ejemplo pipem que yo el que utilizo para los entornos virtuales de python ya se podría si se podría ya perfecto eventualmente se podría recomendamos que las solicitudes sean realizadas al equipo del nlhpc porque no instalamos binarios intentamos compilar todo lo posible para que esté adecuado a las características del hardware disponible y esté optimizado porque si yo utilizo una aplicación estándar ok se instaló 10 minutos versus una compilación que puede tomar tal vez días en lograr compilarse pero al momento de ejecutar el binario estándar puede demorarse tal vez 3 días o puede demorarse horas pero la versión compilada a lo mejor no va a tomar 3 días o 3 horas tal vez va a tomar 2 horas una hora 20 45 minutos existen ciertos beneficios de tener el software compilado para el hardware disponible y en efecto una tarea que se demore 15 minutos tal vez no va a notarse estos beneficios versus las simulaciones que si toman días en ejecutarse se entiende profesor esteban una consulta si en el caso para simulaciones de cálculo de estructura electrónica como por ejemplo BAS o Quantum Expreso lo tiene instalado en laboratorio o lo va a instalar recién profesor BAS y Quantum Expreso están disponibles si y no me equivoco cuánto Expreso requiere de licencias de software no eso es libre ese tiene licencia ¿no? si en el caso del software que es licenciado le solicitamos a los usuarios que también nos indiquen cuál es la licencia que tienen de uso no podemos entregar software licenciado de manera abierta entonces podemos pedirle la licencia nosotros compilamos por usted y ahí usted va a tener de forma exclusiva la aplicación para usted listo gracias profesor Esteban gracias Javi bueno ahora en el ejercicio 5 ya vimos cómo vemos los módulos cómo cargamos los módulos y cómo podemos ejecutarlos ya entonces en este ejercicio 5 y si no me equivoco este es el último ejercicio antes de la última parte de de esta charla van a tener que crear un script para lanzarlo nuevamente con Sbatch deben utilizar la partición Slims como lo hemos estado haciendo reservar un único core vamos a hacer una reserva de 2300 megabytes de RAM pueden utilizar el generador de script para poder hacerlo fácilmente y ejecutar el código de nquins problem con python 395 o alguno que ustedes consideren que puedan utilizar ya les recuerdo que estos ejercicios son bastante sencillos simplemente para mostrar las capacidades y las distintas herramientas con las que contamos ya así que si abrimos las salas los breakout rooms listo se abren muchas gracias ok ¿quién va a compartir pantalla? José creo que estabas en la otra en la otra sí eso fue José si alguien de ustedes quiere compartir pantalla por favor y hacer este ejercicio yo ya trabajé pero no sé si ¿quién seguir? por favor entonces continuo ok perfecto ok lo primero que tenemos que hacer con este ejercicio es descargar un código ¿ya? no sé si tienen enlace al código si lo han descargado en la presentación o similar no 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 alcancé a descargarlo en la presentación lo voy a dejar acá en el chat lo voy a dejar acá en el chat el código voy a dejar el comando completo puedes utilizar el comando wget y el código está ahí ah ya es el comando para claro entonces esta presentación los ejercicios y lo que estamos viendo está dentro del de un repositorio de github de entrenamiento que está público pueden utilizarlo lo pueden descargar no hay ningún problema ok lo descargo si veamos si no funciona ya sea ejecutamos ls para ver que existe ahí ahí está nquinsprobles vamos a dejar esto un poquito más arriba claro nquinsprobles .py si este es un código de python este es un código de python si quieres puedes abrirlo y y verlo es guión es guión no es underscore gracias guión normal entonces ahí está lo lo que hace no no es necesario que analicemos que es lo que hace este código de python lo queremos ejecutar y ver cómo funcionan los módulos entonces si salimos de acá me gustaría que pudieses ejecutar el comando python espacio guión v mayúscula pero perdón escribo python completo si espacio guión v mayúscula v si correcto y enter y hay un comando que lo voy a dejar disculpe con esto estoy llamando abrir python no con eso te está mostrando la versión de python que actualmente tienes disponible ah ok pero esta no es la del módulo con el comando ml si ejecutas ml ¿es normal? si enter vas a ver los módulos que ya tienes cargados ok ¿cómo buscamos los módulos disponibles de python? ¿cómo buscamos los módulos? cuando quieras buscar piensa siempre en una araña ml spider y el nombre el spider es con y no con y sí ml spider sí ah ok de araña no sí correcto y acá me imagino que elijo cuál módulo buscar ml estamos buscando python ¿no es cierto? puedes buscar python ¿así? sí y después lo vamos a hacer con la P mayúscula que en el fondo va a ser un match distinto toma un poco actualmente tenemos un total de mil módulos aproximadamente instalados que puedan haber varios de python en distintas versiones si se dan cuenta el contenido lo que estamos viendo en pantalla es el nombre del software una descripción las versiones disponibles y si apretas la tecla espacio va a seguir avanzando ahí estamos viendo boost estamos viendo boost.python con la tecla q si presionas q va a salir busca ahora python pero con la P mayúscula flechita hacia arriba y reemplazar la P por una P mayúscula y enter perdón ahí ya tenemos una respuesta un poco más agotada así que cuando buscan software pueden buscar siempre en minúscula va a tener un un rango mayor de match pero si buscan con eh diferenciando mayúsculas y minúsculas van a poder hacer un una búsqueda más agotada y como ustedes pueden ver acá tenemos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos versiones de Python para cargar el módulo yo les dije ejecuten ml ml ¿no es cierto? espacio el nombre slash más la versión si omiten la versión si por ejemplo solamente colocas Python y enter la P mayúscula ¿qué crees que va a pasar? a ver ¿qué pasó? sí eligió uno pero no especificé la versión entonces ¿qué versión podríamos cómo podríamos saber qué módulos tienes en tu entorno cargado? con el comando Python V mayúscula claro sí ejecútalo veamos qué es lo que nos entrega ese ya ah pero bueno ahí voy a ver si con mayúscula o minúscula 395 395 que sería esa y si tú ejecutas el comando ml también te muestra los módulos que ya están cargados ok ya con esto podemos hacer una diferencia el código de Python 2 verso el código de Python 3 tiene diferencias que incluso podrían no funcionar de buenas a primeras y Python 3 es el que se está utilizando hoy en día así que si quieren utilizar Python ml python slash 395 o la versión que se adapte a sus necesidades continuamos con el ejercicio sí ok el ejercicio número 5 deben ejecutar el script de Python en el Queens problem entonces deben crear un script para lanzarlo con S-Batch ya ya ¿cómo podemos crear el script? podría ser reemplazando bueno con Nano reemplazando el que ya habíamos quedado del ejercicio 4 muy bien ok sí me parece bien ya Nano ejercicio 4 ya sí lo podemos borrar no hay ningún problema puedes comentar o borrar la línea de estrés ¿cómo se comenta acá con con el numeral ah también solamente cuando es numeral S-Batch en mayúscula el gestor de tareas dice ok esto es un parámetro que debo leer y debo considerar claro entonces por ejemplo ese donde dice Toolchain Modulus Comando todo eso va a estar como comentado ya si quieren lo podrías borrar y no hay problema ya ok no entonces lo que tenemos que hacer ahora es cargar un módulo que en este caso sería el módulo de Python entonces dentro de nuestro S-Batch y aquí viene lo interesante si yo cargo en mi módulo Python en mi terminal tengo la versión 395 pero si yo no lo tengo en mi script al momento de ejecutarlo voy a estar ejecutando cualquier versión de Python menos la que yo necesito entonces es necesario colocar el comando ml python dentro de mi script espacio sí python la pego en mayúscula slash 3.9.5 me pasó lo mismo que escribí con las teclas del si esto me salgo con control no 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 estás ahí tienes que bajar con la flecha tienes el cursor en la línea superior perfecto gracias ya 3.9.5 o la versión que nosotros estimemos necesaria y una vez que hemos cargado todos los módulos que vayamos a necesitar este es un ejemplo de Python no necesitamos muchos más hay otros que tienen una gran cantidad de módulos podemos ejecutar Python en el quince problem sin ningún problema ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿pero sin el ml o así nomás? con el ml cargamos el módulo de Python sí ya podemos llamar a Python entonces ya sería Python y el en el quince problem ahí tienes que hacer la diferencia de el módulo Python y el ejecutable Python el módulo es con mayúscula de Python en este caso este es P minúscula correcto perfecto sí y tenemos la diferencia entre mayúscula y minúscula y en varias ocasiones me ha pasado que de repente uno no lo ve y quedas peleando por un pequeño momento entonces mayúscula es el módulo correcto y el minúscula es el ejecutable sí que es el script que bajamos claro y Python de ahí tendrías que colocar el nombre del script de Python que tú quieres utilizar ok que era n snatch n guión tendrías que déjame revisarlo ese que sería el mismo nombre es el mismo script sí n guión queens guión problem guión 3 punto py correcto lo de abajo está comentado no se va a ejecutar no hay problema lo podría forrar incluso y no habría ningún problema antes de que lo ejecutemos ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿dudas? ¿consultas? en este caso que no sé que no va a estar el estrés acá no no va a ejecutar los bytes o sea la cantidad de 2048 en el megabyte y los 15 minutos eso ya no correría acá no eso ya no ocurre en este caso como lo vamos a ejecutar esta tarea podría estar todo el tiempo del mundo hasta que python finalice de ejecutar el script nquins problem 3 eso no ocurre porque está comentado claro claro si no estuviera comentado el estrés se ejecuta después de python aquí viene un tema de cada comando va a venir secuencial genero toda la reserva de batch cargo los módulos ejecuto los programas y voy bajando en el script ah verdad verdad que la estrena como la simulación fantasma en este caso no corre si tenemos un código de verdad ahora si entonces ahora tú puedes guardar salir y ejecutar tu tarea ya ok sería con es match y ahora ojo recuerda que es match es con ejercicio 4 ah sí bueno claro porque el nquins está dentro de la rutina y aquí es siempre es recomendable tener un script que reserve los recursos y que llame a las tareas que van a ejecutarse claro entonces si ejecutamos ok veamos que es lo que dice el error falta la primera línea debe comenzar con numeral signo de exclamación seguido por así que vámonos a nano veamos que es lo que ah ya fíjate la primera línea no se eliminó el primer numeral tienes que hacer ahí colocar numeral eh ah pero esto no lo borramos nunca a lo mejor cuando presionaste las teclas el oh ya si lo muevo si y ahora graba y ejecuta control x y enter ahora si ahí ya tenemos un job id que está en estado pendiente hay un comando que queda fuera de este curso que se llama watch que es vigilar w-a-t-c-h si colocas sq ahora watch lo que hace es ejecutar el comando que tú le entregas cada dos segundos así w-a-t-c-h fíjate ahí está en ejecución tu tarea y si te das cuenta en la esquina superior derecha van cambiando cada dos segundos y se va actualizando eh es ideal cuando tú quieras estar atento a algo que está pasando tú ejecutas watch y lo va a ejecutar hasta que tú salgas con control c mmm si ahí cambió está running ahora si y finalizó control c ahora vemos que obtuvimos recordemos que el job id era finaliza en 13 y 9 ls y veamos la salida de si el 13 y 9 que son los dos ahí están los dos si te das cuenta el punto err tiene 0 bytes ese activo está vacío no así el primero veamos el contenido del del out si ok ya esto lo fue anotando python entiendo que eran un problema de header entonces son ciertas posiciones que se dan puede que me esté equivocando pero el script se ejecutó finalizó y cumplió su cometido en un periodo de 20 segundos imaginen ahora cuando ustedes tengan que utilizar una versión de python con sus aplicaciones y va a tomar horas tal vez días ustedes lo envían asignan la memoria ram asignan la cantidad de procesos lo envían a ejecución salen de sucesión el gestor de tareas va a seguir ahí funcionando les va a llegar un correo cuando empieza a funcionar y cuando finalice y van a poder obtener sus resultados tienen dudas consultas hasta ahora yo tenía una consulta con otro no sé si me están escuchando si te estoy escuchando sigue en estoy viendo unos comandos que ocupábamos antes para un curso de croco que eran varios ml era ml purge después ml intel o la versión del no tanto después ml ncdf fortran y después recién al último era la rutina que ocupábamos para especificar como que se corría cuántos números de la frecuencia de los días en este caso eran significaba como básicamente lo mismo eso ml en efecto en efecto recuerda que la estructura de tu tarea de tu script es los recursos que vas a necesitar inicialmente memoria procesador números de cpu archivos de salida de error y archivos los correos electrónicos a los que vas a enviar mensajes seguido por la carga disculpen la carga de módulos que va desde cargar el módulo de intel cuál más mencionaste estás hablando de croco claro croco ml push era el primero ml push elimina todo lo que está cargado para posteriormente hacer un ml intel que son las versiones las herramientas básicas que van a necesitar y vas cargando librería por ejemplo en los casos de worth o en el de vasp que mencionó la otra persona lo hace qué módulos son los que requieran ok algunos módulos tienen las dependencias predefinidas y entonces tú cargas solamente un módulo y te hace una carga completa de 20 o 30 módulos más entonces tú cargas los módulos y luego tú ejecutas tu simulación esa es la estructura ok ok gracias voy a preguntar cómo están al otro lado y si no vamos a volver a la sala principal en virtud del tema por ejemplo cuando ya yo descargo todo y además por ejemplo descargo spider el entorno de la visualización de spider lo puedo ver desde acá del entorno de spider desde lo que pasa si no entendí muy bien pero si tú ejecutas ml spider y el nombre del programa que buscas te va a mostrar todas las coincidencias como con lo que escribes tú por ejemplo no sé si ahora puede ejecutar un ml espacio spider perdón ¿puedo intervenir? espacio una W por ejemplo espacio W enter y acá muestra varios programas que tienen la W por ejemplo arrow si tú sigue haciendo enter bajando sí yo lo preguntaba por la consola de de spider ¿puedo intervenir José? sí claro creo que están hablando de spider id si no me equivoco ¿no? sí ya mira fíjate que la mayoría de las aplicaciones que nosotros utilizamos se ejecutan en consola el spider id creo que no lo tenemos instalado y tendrías que exportar las x del servidor hacia tu máquina y a su consumo de recursos y no se podrían ejecutar eventualmente dentro de los nodos de cómputo sí lo que podrías tratar de hacer es ver en crear tu script en spider luego subirlos y luego ejecutarlos las aplicaciones gráficas son bien acotadas las que tenemos disponibles y recomendamos el 99,9% que utilicen terminal ya ok con respecto al ejercicio y en virtud del tiempo ¿pudieron hacerlo? sí ya ¿podemos volver a la a la sala principal entonces? sí claro ¿ciérralo la sala? sí ahí vamos ya no te escucha este antes estaba hablando creo que estamos todos creo que sí y vamos a compartir la pantalla ¿cómo les fue con este ejercicio? espero que recuerden abrirse un micrófono en virtud del tiempo vamos a continuar estamos ya llegando al tramo final uso de disco este este es bien cortito y es interesante porque hasta el momento hemos ejecutado distintas tareas ejecutamos tareas de modo interactivo creamos scripts los almacenamos generamos archivos de salida generamos archivos con mensajes de error descargamos un código en Python todo eso va tomando va haciendo uso del espacio del almacenamiento los usuarios pueden ver cuál es la cantidad de espacio disponible para su usuario dentro del almacenamiento se le asigna una cantidad de espacio exclusivo con el script uso disco ¿ya? este script les va a indicar la cuota de almacenamiento y cuánto tienen utilizado junto con un porcentaje de utilización esto es muy útil si en algún momento están ejecutando una tarea y alcanzan el 100% es muy probable que esa tarea pueda fallar cuando diga hey no tengo espacio de almacenamiento siempre es necesario así que uso de disco es una aplicación pequeñita y muy útil para saber en cualquier momento el espacio disponible ¿ya? esto porque ya veníamos generando gran cantidad de output dentro del traster dentro de lo que hemos visto hasta el momento hicimos pruebas de subutilización de recursos cuando teníamos el comando stress con C40 y habíamos asignado menos cantidad de CPU al trabajo o no habíamos asignado memorial entonces nosotros invitamos a nuestros usuarios a que busquen la eficiencia computacional de sus aplicaciones para poder realizar trabajos paralelos los recursos se utilizan de manera óptima porque esto nos beneficia a todos beneficia al usuario que al hacer un uso eficiente y óptimo de los recursos obtiene sus resultados en un tiempo óptimo que al mismo tiempo permite que otras personas puedan ejecutar también el clúster si yo debo ejecutar el comando python el ejercicio nquins por 30 días que requiere solamente una CPU pero reservo un nodo completo estoy haciendo un uso una subutilización dejando 19 CPU ociosas que eventualmente otro usuario se podría utilizar por eso es bueno ver la eficiencia computacional de sus aplicaciones sobre todo cuando queremos aplicaciones que sean que se ejecuten de forma paralela que se ejecuten en más de un nodo etcétera la eficiencia computacional se calcula midiendo el speed up y la eficiencia esto es un poco denso pero es simplemente una pequeña introducción el speed up es el tiempo original que se debe ir dividiendo por el tiempo de mejora y este speed up se divide así por el número de CPU en este caso en esta tabla de ejemplo una misma tarea que duró una hora con 27 segundos con un procesador tiene un speed up de 1 y una eficiencia de 1 a medida de que yo aumento la cantidad de CPU veo que el tiempo de ejecución va bajando nosotros recomendamos un factor de 0.5 o inmediatamente superior de 0.5 para un uso óptimo en este caso ejecutar esta tarea de con 128 procesadores significa que no estamos utilizando un nodo estamos utilizando muchos nodos en esta misma tarea la tarea que tomaba una hora va a demorarse 48 segundos y la eficiencia va a ser de 0.6 pero alguien podría decir pero si yo utilizo 700 se me va a demorar 35 segundos eso no sería lo óptimo porque la diferencia de 35 o 48 a escala humana no es tanto y esta diferencia de 128 a 700 procesadores podrían estar siendo utilizados por otros usuarios que en 48 segundos van a obtener resultados similares a los de ustedes en caso que quieran ver más sobre el escalamiento que es un tema muy interesante pueden visitar nuestra wiki donde tenemos un ejemplo completo y en este ejemplo contamos con una gráfica y una planilla de cálculo que pueden descargar para hacer sus pruebas que les va a ayudar a graficar y obtener esto la tabla anterior graficada se ve así y aquí vemos como la eficiencia va bajando a medida de que el speedup va subiendo la eficiencia insisto es la responsabilidad de cada usuario para una asignación correcta y así todos nos beneficiamos lo que no hemos visto hasta ahora hemos visto muchas tareas en general slims que era por defecto vimos la partición de login large mem está pensado para grandes tareas que requieran una gran cantidad de memoria ram pero la partición de gpu requiere de algunas modificaciones a lo que hemos visto para eso tenemos que indicar la partición de gpu primero que nada y utilizar los parámetros sbatch guión guión gres igual gpu1 va a asignar el uso de la gpu y como ya vimos como cargábamos python en nuestro caso vamos a cargar ahora el módulo foscuda 2019b seguido de nuestras aplicaciones compiladas y pensadas para el uso de gpu posterior de esto pueden ir colocando todas las aplicaciones que vayan a utilizar que requieran gpu recuerden que tenemos dos nodos de gpu cada nodo con dos gpu cada una vuelta de cien si mal no recuerdo era y los invitamos constantemente a visitar nuestra página web tenemos más eventos vienen nuevos cursos hay cursos de usuarios para usuarios prontamente que ya se vienen dando del año pasado visiten nuestra página de la wiki si necesitan cuentas de usuarios pueden acceder a solicitudes punto nlhpc.cl donde están las instrucciones y las condiciones para obtener cuentas de acceso y el dashboard que muestra el estado del clúster como se hizo mención en algún punto no recuerdo si fue dentro de un ejercicio o no escríbanos a soporte arroba nlhpc.cl vamos a estar atentos si requieren un software lo podemos instalar por ustedes si necesitan guía también estamos ahí queremos brindarles el soporte que ustedes se merecen y dicho esto les agradezco por participar por el chat y tal vez en los próximos días les vamos a enviar una encuesta de satisfacción la cual nos permite ir mejorando estas presentaciones conocer conocer sus opiniones y y nada dicho esto muchas gracias agradezco a Pablo Flores a Angelo Guajardo y a José mis compañeros del nlhpc y a ustedes por participar dejo el micrófono abierto si tienen comentarios gracias gracias profesor esteban por impartir este curso muchas gracias quería preguntarle si este video nos podrían enviar si vamos a enviar el video vamos a grabar este video una vez que lo editemos vamos a subirlo a nuestro canal de youtube y lo vamos a enviar a los correos de las personas que se registran perfecto muchas gracias finalmente profesor esteban hasta luego hasta luego un placer muchas gracias una última consulta esteban nosotros acá en el nosotros somos yo trabajo en el Shoah y tenemos una cuenta del año pasado teníamos algunas consultas nos contactamos con ustedes con el con cuál de todos con el info soporte soporte arroba en el hpc.cl te puedo asegurar que lo voy a ver yo y el info también nos llega pero soporte nuestro canal principal de comunicación con los clientes y nuestros usuarios ya perfecto sé que teníamos algunas consultas ya perfecto muchas gracias por el curso muchas gracias a todos